Vamos a esperar, si te pregunto Alfredo, respecto de la participación y de la aparición de dos equipos que se están peleando el hambre y las ganas de comer en la zona correspondiente de esta primera nacional, con ambos técnicos en la cuerda floja. Lo que te decía antes Hernán, dos equipos que les surge sumar de a tres sí o sí, con dos nueves que también están dulces, porque Asenjo viene de marcar un doblete contra Atlanta y Lucas Punk también marcó en la fecha pasada para Ferro frente a estudiantes de Río Cuarto. Yo no tengo dudas que hoy vamos a tener emociones. Bien, va a dar la orden el árbitro, está parado Ferro, que atacará seguramente de cara al arco donde está su gente para el opuesto, espaldas al polideportivo, irá a ocupar el arco Andrés Bailo y tenemos a Ferro y tenemos a Nueva Chicago y tenemos en Estudios Centrales la presentación en la voz de Cristian Bogado, va a comenzar el partido aquí fecha 6, primera nacional, el titular, Deportes en Caballito. Comienza el sentimiento, comienza el partido por el titular Deportes. Rápido tocando la pelota Maidana para Miranda, Miranda hacia atrás, de primera, descansa tocando para Guido Milán, ahí va entonces el ex Veracruz, tocando de primera, pase frontal, el pelotazo era por el sector izquierdo, buscando profundidad Ferro en el ataque de Nicolás Gómez, la rechazaba Facundo Tométer, al lateral la pelota, la tiene que reponer de manos Masur, está entonces casaca número 3, suelta para Canto, de manos en campo de Ferro, el partido 26 segundos iniciado, no vivís en el titular Deportes, aquí en la antena de la 98.9 de San Andí para el mundo, ataca Ferro, tocando la pelota ahora Juárez, robaba y se la tocaba por el sector derecho, ¿a quién? Al número 4 Gonzalo Vivas, sale Chicago, tiene un lateral, si voy con vos adelante. Te cuento Hernán que Jorge Cordón dejó afuera del banco de suplentes a Lionel Segovia, el delantero de 22 años. Bien, es el que quedó fuera de la nómina de concentrados. Así es. Bien, perfecto, el lateral lo tiene que hacer efectivo Gonzalo Vivas, cuarto de campo por el sector derecho, un minuto tenemos de la etapa inicial, este lateral seguramente llegará hasta la mitad de la cancha, será entonces la proximidad de Chicago a campo rival, ahí se cruza entonces a la marca, bien parado el número 9 Lucas Pug, dando una mano en defensa, claro que sí, minuto y cuarto, minuto 20, de juego 0 a 0, aquí Ferro, aquí Nueva Chicago, vestido de blanco, Nueva Chicago, perdieron la pelota en la mitad de la cancha, sueltan de primera para Bordacar, corre tocando para Pug, tiró el arco y hay un rebote, abajo rebotaba justamente en el Cata Díaz, ahí va el Cata Marquenio, ahí va Daniel, la rechaza de pierna zurda, ahí nomás queda la pelota, la va a buscar de primera el número 7, Aldo Araujo, la joya de corrientes, perdiga el balón, sin embargo el árbitro es Jarque, interpreta que había rebotado la misma en la humanidad de Hernán Grana, casaca número 4, desplegando alas por el sector derecho, sin embargo repone de manos por el costado izquierdo, Cesar More para Nueva Chicago. Resto Bataglia, especialidad en carnes y pasta, menú ejecutivo con más de 10 platos a elección, salada bar libre, sala para juegos para niños, descuentos por pagos en efectivo, te esperamos en Avenida Escalavino Ortiz, 802 Villa Crespo, delibre al 4773 0484. En estos primeros dos minutos lo que vemos en Ferro es verticalidad absoluta, porque cuando recibió Gustavo Canto, enseguida largo para Bordacar, lo mismo hizo Asprea en mitad de cancha, también largo para Bordacar que no pudo rematar bien, pero pura verticalidad en Ferro. Tomando la pelota Gustavo Canto, suelta por el sector izquierdo para Mazur, en el camino la aparición del número 8, Facundo Mater, es Ferro entonces el que tiene este lateral de manos por el sector izquierdo, tres minutos casi de la etapa inicial, atacando por el sector izquierdo de primero en los pies de Nicolás Gómez, la pierden abajo, cobre Jarque, que es lo que cobra abajo el árbitro del partido Agustín. Cobró falta contra el jugador de Ferro, contra Nicolás Gómez. Bien, entonces será un tiro libre, casi casi pegado a la reya del lateral sobre el sector izquierdo, pero no deja por eso de tener peligrosidad hacia el área que defiende Agustín Silva, Alfredo. Así es, peligrosidad en este centro, lo vemos a Bordacar seguramente moviéndose por las bandas y el 9 de área es Lucas Pum. Carnipol, encontrá la mejor calidad y al mejor precio en carne, fiobres y embutidos. Carnipol, calidad con gusto. Le quedó algo baja la pelota a Mazur, cuando envió el centro, pasó a dos defensores de nuevo a Chicago y le quedó un poco baja, no pudo conectar, no pudo hacer bien el gesto técnico, por eso se le fue desviado. Bien, sale Chicago por el sector derecho, el que ataca es Asenjo, Asenjo la juega hacia atrás, no se diga Asenjo, la jugó mal, de pie a pie, quiso tocar de primera y resolver con Gonzalo Vivas, se escapó la pelota, se fue al lateral, es para Ferro, 15 metros en campo de Mataderos. Modo de tributo, sociedades moratorias y algo más, con gestión contable integral. Lleva tu proyecto a un nuevo nivel, tu primera consulta es totalmente gratis. 11, 24, 57, 34, 97, gestión contable integral. Tocan la pelota en la mitad de la cancha, de primera para Axel Juárez, mala entrega hacia adentro, ahí viene a buscar la pelota, Miranda, Miranda hace una mague de aquí para allá, la suelta con Maidana, Maidana jugaba por el sector izquierdo, de primera, pero sale la contra de Chicago, en los pies de Mater, gran jugada de Mater, escalada del propio campo, pide infracción, no le da dejar que, a mí me dio la sensación que sí, sin embargo, la pelota deriva, hacia la posición de Andrés Bailo, balcón del área grande, las salidas de Ferro, cinco minutos, producción del titular deporte, cero a cero, Ferro y Chicago. Parrilla del Tano, si buscas la verdadera parrilla argentina, para saborear las carnes y achuras más exquisitas, nosotros somos la garantía, Parrilla del Tano, campeones mundiales en sabor, buscanos en la web, o al 465 2079. La va a buscar a Senjo, está bien para custodiar esa posición del campo de juego, Guido Milán, es el confín de la mitad de la cancha, sector derecho, por ahí, y ataca Ferro, pero responde Chicago, está dormido Chicago, no salió todavía a jugar el partido, Ferro definitivamente plantado, en campo de Mataderos, te pregunto abajo, ¿qué pasa? Qué disesperado, que lo veo hacer gestos de aquí para allá, querido. Así es, Gastón Esmerado empezó a dar las primeras indicaciones, y el principal que la está recibiendo es el número 5, Axel Juárez, que perdió dos pelotas en la mitad de la cancha, y le pide concentración. En estos seis minutos parece Ferro con una marcha más de intensidad, en estos primeros minutos, recuperando en campo rival, y siendo vertical rápidamente, parece Chicago que arrancó algo dormido, intenta jugar por abajo, pero no logra conectar bien. Bien, y si me pongo a pensar rápido hacia el voleo, revoleando los ojos, digo, ni Mazur ni Grana todavía, por los laterales en defensa, han defendido un ataque, un solo ataque de Chicago, Alfredo. Exactamente, más jugando en campo rival que en campo propio. Bien, sale Ferro, última línea, toca canto para Milán, nosotros vendimos. Fábrica de hielos y helados, el Tiburón, lleva a tu freezer los más exquisitos sabores, buscanos, el intendente pulido, y 3 de diciembre, Tartagal. Ahora la pelota se hace ancha, pero se va también, del control posible del número 9, del número 7, perdón, Cristian Bordacar, el lateral será para Chicago, tenemos 7 minutos de la etapa inicial, por ruta 4 sale Gonzalo Vivas, arriba las manos para el lateral derecho, toca hacia atrás de primera para Cata Díaz, Díaz se encuentra bien parado al número 3, César More, More juega hacia el centro con Juárez, Juárez despega, por el sector izquierdo de primera para Aldo Arauja, ahí va la joya, despega, cambia de ritmo, toca de primera para Senjo, Senjo está muy lejos del arco, va a cambiar de las sierras al mar la pelota, entonces lo hace, de izquierda a derecha para que reciba Gonzalo Vivas, levanta la cabeza, para la pelota, se mete 5 metros en campo de Ferro, suelta por abajo, para Senjo, a Senjo pivotea, da buen pase de pierna zurda de primera, encontrando a Juárez, Juárez despega, rápido por el sector izquierdo otra vez, la pelota con Aldo Araujo, Araujo la suelta ahora de primera para Nele, Nele la deja de primera para Juárez, Juárez perdió, ante la incisiva marca del número 8, Nahuel Maidana, le robaron la pelota, dirigió hacia la mitad del campo, ahí va Miranda, pierde la pelota, queda sin embargo entonces para Nele, Nele hace una vague, suelta entonces por el sector izquierdo, no, hace un giro, medio giro y entonces cambia la pelota por el sector derecho, ahí recibe bien parado Mater, Mater para Vivas, Vivas levanta la cabeza, toca entonces de primera para Juárez, Juárez al disco central, ahí recibe tocando entonces Axel, Axel la juega para el Cata Díaz, campo de Chicago, ataca entonces el de Matadero, 0 a 0 el partido en 8 minutos de la etapa inicial, cambia entonces de dueño la pelota, ahora despegan por el sector derecho con Bordacar, ahí va Cristian, el ex tigre, bancaron la marca de Cata Díaz, lo deja en el camino, no, se frena, tiene que tocar hacia atrás, está hostigado por dos presencias de Matadero, todo vestido de blanco, no va a Chicago, Ferro todo vestido de verde, como Ferro manda la historia, tocando de primera para Grana, Grana se mete, es Maidana, raya de fondo, va a tirar el centro, pierde la pelota, sin embargo fue a instancias de Daniel Díaz, el Cata la manda al tiro de esquina, es para Ferro Malagón, se viene Ferro. Se viene Ferro ahora, pero antes había, ha habido un buen pasaje de Chicago, moviendo la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, dos veces, siempre encontró a un Ferro bien parado, que no pudo penetrar, pero hace bien eso, trata bien la pelota Chicago en este pasaje, pero rápidamente Ferro recupera y sale de contra. ¿Quién le pega a Agustín? El once, Nicolás Gómez. Bien, perfecto, va Nicolás Gómez, entonces pasa de la escena el otro jugador que estaba parado, que era Maidana, está el gol y lo tuvo, pero lo tuvo abajo y la sacó, no se puede creer la pelota que tapó Agustín Silva, abajo lo dejaron solo a Lucas Pug, en nueve minutos, el nueve, no fue su número de suerte, se le cruzó en el camino a Agustín Silva, para mandar la pelota al tiro de esquina, lo que acaba de salvar el arquero, los ex estudiantes de La Plata, lo tuvo Ferro, hay un nuevo tiro de esquina, ya voy al comentario, decime quién lo ejecuta Agustín. Se va a parar con la número ocho, Facundo Mater, para tirar el tiro de esquina. Bien, viene el tiro de esquina entonces, casaca número ocho, se viene abriendo la cabeza a Mazur, segundo palo, salta el arquero, en un tiempo detiene lo que sacó Agustín Silva, Malagón. Así es, porque Pug tras un rebote se la encontró en el área chica, muy cerquita estaba Silva, que achicó muy bien, y logró evitar lo que era el primero de Ferro, pero fue muy clara, muy clara esta de Ferro. Bien, qué desatención abajo, recontra caliente esmerado, te pregunto Agustín. Jorge Cordón se agarró la cabeza, desde su puesto, no lo podía creer lo que se perdió Lucas Pug, del lado de Gastón Esmerado, indicaciones a toda la defensa. Bien, lo veo parado contra la raya, el tipo ya no sabe cómo salirse del molde, no sabe si entrar a jugar, bueno, es una por lo menos preocupante aparición de Chicago, en 10 minutos, no ha cruzado casi la mitad de la cancha, Alfredo. Así es, logra, desde el lado izquierdo con Araujo, por lo menos intentar atacar, pero, está siempre bien parado Ferro, para recuperar la pelota, te decía, la más clara, la tuvo Ferro recién, porque se la encontró en el área chica, Pug, quiso conectar rápidamente, pero muy bien, destacadísima la salvada del arquero Silva, de gran campeonato. Bien, sale Silva, balcón del área grande, siempre en campo de Chicago, la pelota, casi 11 minutos, en la producción del titular deportes, estamos a través de la 98.9, la poderosa de Sarandí para el mundo, 0 a 0, igualan, Ferro y Nueva Chicago, fecha 6 de la primera nacional, voy a estudios, vendo por uno. Para recuperar la energía, después del esfuerzo físico, Gentex, es la marca número 1 en nutrición deportiva, buscándose en la web, www.gentex.com.ar De manos tiene que hacer grana, 11 minutos tenemos de la etapa inicial, y las cosas se van a hacer, producción musical, Bokin y Manaxinmen, con Infinity Records, contactanos en Instagram, arroba Infinity Records, y dale un nuevo sonido a tu música. Ataca Ferro por el sector izquierdo, Malagón se comió unas palabras, ya las va a decir Malagón, lo que pasa es que hay un apagón, un Aragán, sale jugando Ferro en la última línea, el abrazo grande a Cristian en el estudio centrales, 0 a 0 el partido, vamos por el sector izquierdo, ataca Ferro con Mazur, en el camino se cruza Mater, la saca el lateral, el tiempo es para Malagón, ahora sí Alfredo. Lo que tiene que tener cuidado Chicago, es con las diagonales de adentro hacia afuera de Bordacar, porque el que fija a los centrales es Pug, y Bordacar aprovecha, con diagonales, desde el centro hacia los dos costados, tanto por derecha como por izquierda. Bien. Así es, hubo indicaciones muy duras de Jorge Cardón, que quería que Cristian Bordacar y Lucas Pug, se muevan dentro del área. Bien, ese ya sabido el sacrificio de Cristian Bordacar, por todo el frente de ataque, es una carta por lo menos, no sé si de definición, es decir, de la definición, de lo que Ferro puede terminar, luego del procesamiento adentro del área, ¿no? Pero, sí, no podemos ponerle entera en juicio el sacrificio del número 7, Alfredo. Así es, de los que más corre, y no da ninguna pelota por perdida, así también llegó el gol de Lucas Pug, contra Estudante Río Cuarto, sin darla por perdida, la ganó y también la tocó por arriba del arquero, pero sí, y Bordacar y Lucas Pug son los que más corren por el frente de ataque, y que no dan ni una pelota por perdida. Bien, el saque de arco, por lo menos la pelota parada, la pone en juego Agustín Silva, va de área a área, sale Bailo, que prácticamente es la primera pelota que toca en 13 minutos, si no la primera con sus guantes, Agustín. Así es, la primera que toca el arquero de Ferro Andrés Bailo. Mirá vos, increíble, increíble, me llamó la atención porque creo que había salido en alguna con los pies, pero con las manos todavía no, 13 minutos. Bueno, un partido que por ahora muestra mucho de aquello que Chicago había venido a hacer hace dos temporadas atrás, cuando a ocho minutos del final del partido salvó su categoría, y se mantuvo en la B nacional. Gol de Chucky Valdunciel, en ese arco donde recién Agustín Silva le sacó un gol de aquellos, a Ferro para mantener este cero parcial aquí en Caballito producción del titular deportes, ataca a Chicago de primera y por el centro con Asenjo, quedó para Mater, está mano a mano, pinchó Mater, sin golazo, gol de Chicago, gol de nuevo a Chicago, lo hizo Facundo Mater, entró vacío después de un toque de Asenjo, la soltó de primera el número 10 Matías Santos para que vacío, y como un santo aparezca Mater, cruzando un derechazo, en la salida de Andrés Bailo que nada tuvo para hacer, a contramano de Guido Milán, que de manera desesperada buscaba rechazar una pelota que entró lenta, inexorable sobre el palo izquierdo, y Nueva Chicago abre la cuenta de no haber cruzado la mitad de la cancha, el gol en 14 minutos de la etapa inicial, Mataderos grita, Mataderos arriba 1 a 0, vivís las emociones con el titular deportes, una desatención en el fondo del local de Ferro, porque de un lateral por izquierda, ya Mater se había quedado allá desapercibido por el sector derecho, sin que nadie lo marcara, y con dos toques, uno de Asenjo y uno de Santos, apareció Corrón diagonal para meterse al área, y definir cruzado sin nada que hacer para el arquero. Bien el tiro de esquina, sale Silva, detienen un tiempo abajo, voy con Agustín Díaz. Jorge Cardón de los pelos en el banco de Ferro, diciendo que no lo puede creer, teniendo todas las posibilidades de ello, una desconcentración en el fondo, y la cobran. Bueno, qué accidente Malagón para Ferro, que tenía el control de todo, Así es, parecía que se lo llevaba por delante a Chicago, pero desde un lateral por izquierda, Mater se había quedado allá lejos, sin que nadie lo viera, por derecha llegó, y la cruzó abajo, y agarró contra pierna, tanto al arquero como a los dos defensores, que intentaban sacarla en la línea, pero muy buena combinación de Chicago en un lateral, y llegó el primero, cuando parecía que no podía ilvanar una jugada buena a Chicago, logró esta desde un lateral, para ponerse un acero. Bien, voy a estudios, vendo por dos, y vuelvo. Para recuperar la energía después del esfuerzo físico, Gentex, es la marca número uno en nutrición deportiva, buscándose en la web, www.gentex.com.ar La aceitera, lubricentro y ferretería industrial, todos los materiales para el agro y la construcción, buscándose en Paraguay, y 20 de febrero, Tartagal. La aceitera, qué ferretería, papá. Ahora sí salió de la cueva, Gastón Esmerado, que le señalaba, yo me dio la sensación que les pedí un equipo más corto a sus jugadores, Agustín. Así es, después del gol, Gastón Esmerado le pidió que las líneas de cuatro estén más juntas. Bien, este claro 4-4-2 con el que salió Chicago, a buscar, me da la sensación que para mí, por lo menos por lo que mostró hasta aquí Chicago, y lo que mostró Ferro, salir a ver qué pasaba, y se encuentra en una jugada de cuatro toques con la apertura del marcador, ataca Ferro por el sector derecho en los pies de Grana, el que la rechaza bien parado, por aquel costado es el lume de 10, Matías Santos, lo tiene que hacer Grana de manos entonces, levanta, toca de primera entonces a los pies de Maidana, ahí va entonces el negro, tocando, dando un giro al juvenil de inferiores, suelta mal la pelota de primera, recibe Juárez, Juárez mal entrega, entonces viene a buscar y a auxiliar Miranda, Miranda la juega hacia el centro, ahí va a dar una mano justamente el autor del gol, Facundo Mater, suelta para Vivas, Vivas en el pelotazo frontal, cae en la mitad de la cancha, de primera otra vez buscando a Senjo, a Senjo la cabecea hacia atrás, Vivas no estaba, tampoco Mater, viene la respuesta de Ferro en campo de Chicago, ataca en 17 minutos, gana Chicago 1 a 0, la toca de primera Maidana, Maidana pincha por el sector izquierdo para Bordakar, Bordakar está adelantado, se terminó la jugada, 17 tenemos, sigue ganando Chicago 1 a 0. Tortas y reposterías, Lanzon Rizer, entregando momentos especiales a tus seres queridos, venidos al once, 21, 84, 35, 58, Lanzon Rizer generando momentos, un sabor latino, empanadas, tortas y algo más, un sabor latino, vení disfrutad de esta nueva experiencia, Avenida Corrientes, 2096, segundo piso, Capital Federal, el pelotazo largo de Agustín Silva Porgay, lo recepciona bien parado, el número 3 más sur, la pelota sin embargo deriva, en la casi raya final, para que sea rechazada el lateral, Simalagón, por momentos, Santos se queda un poco más, por el medio, y Araujo se vuelca, hacia el sector izquierdo, ahí por ahí llegó el gol, por ahí Santos recibió por el medio, y abrió para la derecha, para Mater, este gol que seguramente es un shock anímico, para Chicago, y un baldazo de agua fría para Ferro, sin dudas, ataca Chicago, rayo de fondo, la juegan hacia atrás, sin embargo sale, respondiendo de primera, Nicolás Gómez, domina el cuero, el número 11, toca de primera para Afrega, Tomás cambia, de izquierda a derecha, en el camino se cruza, bien parado Araujo, Araujo toca de primera, el que la recibe bien parado, ese es Juárez, Juárez en el disco central, hace un giro, toca de primera, suelta otra vez para la joya, ahí va Aldo, Araujo suelta otra vez, a los pies de Adrián González, González la suelta para Juárez, Juárez que vuelve, después de una lesión de ligamentaria, una rotura hace por lo menos 7 u 8 meses, ya le voy a pedir dato a Agustín Díaz, por el sector de derecho, arranca Chicago entonces, en campo de Ferro, toca el autor del gol, Máster de primera, ahora mal, en la entrega cuando se le venía a la carga Barraca Mazur, la salida será en el lateral para Ferro, 19 tenemos, gana 1 a 0 Chicago, ¿Crees que tu negocio y empresa sean mencionados en las transmisiones del fútbol argentino? contactanos al titulardeportes arroba gmail punto com, somos el titulardeportes conquistando el continente, 11 38 51 84 88, Gustavo Canto, el de Saldán Córdoba, da un giro, deja en el camino la marca del número 9, Mauricio Asenjo, juega hacia atrás, tocando para Guido Milán, Milán levanta la cabeza, a ver a quien encuentra por el sector derecho, ahí la va a buscar Bordacar, el incansable, pero lo marcan de a dos, de un lado el Catadeas, el otro lado lo quiere talar, el número 3 César More, ahí va el Tupo entonces, mandando la pelota al lateral, es para Ferro que ataca por el sector derecho, tiene la pelota a Grana en sus brazos, la suelta de primera para Lucas Puck, mal control, sin embargo deriva para Grana, Grana levanta la cabeza, va a rayar de fondo, a ver qué pasa con este centro, lo echaban adentro del área, hay un rechazo desesperado de Adrián González, la pelota cae en la mitad de la cancha, Chicago de contra, mal entrega ahora, para buscar profundidad con el número 7 Aldo Araujo, tampoco llegaba Asenjo, sale Ferro, entonces de primera tocando en el disco central, la pelota por el aire, una patada de Karateka casi de César More, para rechazarla hacia la mitad de la cancha, se cruza Grana, Grana domina el cuero, la suelta de primera para Maidana, gran jugada de Maidana, este amaca el cuerpo hacia el Meteo, se mete, con pierna zurda desprende, de primera para Mazur, pérdice izquierdo del área, va a echar el centro, se frena, toca de primera para Asprea, Asprea echa un centro, imperfecto sale a buscar el arquero con los puños, queda la pelota viva, hay nomás, hay un cabezazo de Maidana, la va a buscar el número 9 Puck, y se cruza, en el camino, bien parado Antonio, el número 1, Agustín Silva, Antonio Silva, iba a decir, este es Agustín, el ex pinche rata, ahora vistiéndola de Chicago, para salvarlo una vez más, Maragón. Fue buena esta de Ferro, porque Maidana, haciendo una diagonal con pelota, de derecha hacia el centro, hizo que se cerrara el equipo, y que Mazur tenga la vía libre, para subir por izquierda, después no pudo conectar bien el centro, pero hizo bien, complica a Maidana, en este caso, por el sector derecho, y este resultado a Chicago, le da mucha tranquilidad, porque no es tan vertical como Ferro, le gusta un poco más, el juego de posesión, y no atacar directamente, así que esto, le va a venir bien, y le va a dar confianza, para esa paciencia, que tiene Chicago, para atacar. Aquí en el arquitecto Echeverry, Agustín Díaz, el querido Alfredo Malagón, mi nombre Hernán Cotcafachían, en las redes sociales, el minuto a minuto, a cargo de Santiago Laporte, que el aporte que hace, si tomo la finalización de su apellido, para decir, que todo está saliendo en condiciones normales, un abrazo para él, y ustedes, trepense, súmense al titular de deportes, también en Twitter, vía Twitter, viviendo el minuto a minuto, de esta victoria parcial de Chicago, 1 a 0, promediando la primera etapa, 22 minutos tenemos, el gol lo hizo Facundo Mater, voy a Estudios Bendo. Cinco Grandes, información, análisis del fútbol argentino, en www.cincodrandes.com.ar mantenimiento de casas, edificios, obras, trabajos de electricidad, albañilería, carpintería, y plomería, comencate con Jorge, al 11, 45, 37, 73, 61. Te cuento lo que me preguntabas, el número 5, Ángel Juárez, Ángel Juárez, que estuvo de baja 6 meses, su lesión fue el 4 de marzo, jugando contra Temperley, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, de la rodilla derecha, pero todos sus compañeros lo apoyaron, y hoy está nuevamente en las canchas. Sí señor, la última vez que jugó con la camiseta de Chicago, en la lesión del día del partido 4 a 1, en el que Chicago le ganó a Temperley, en Mataderos esa tarde, sufrió la rotura, posterior a eso una desgracia, fue un encadenamiento de jugadores de Chicago, que sufrieron en la misma lesión, le pasó al Pitu González, en el estadio de Verón de Adrogué, hace unos pocos días, a Jonathan Pleita. Claro, así es. Bien, por el sector izquierdo ataca Ferro, atención con esta, domina el cuero, bien parado Nicolás Gómez, suelta a la presencia de Tomás Asprea, se meten, echan el centro, arriba Bordacar, la pelota pasa, la contiene de cabeza, bien parado César More, juega hacia atrás sin complicarse, está Agustín Silva entonces para recibir, por momentos da la sensación que el gol de Chicago, afectó a Ferro Alfredo, pero también, también da la sensación, que cuando Ferro ataca encuentra espacios, hay fragilidades en las espaldas, de los volantes de Chicago. Así es, y además Ferro ataca con mucha gente, porque sus dos laterales suben a la misma vez, a ver esta. A ver esta, tiran al arco, hay un rebote, hay el arquero, el rebote que dio, peligroso, hacia el medio, bailo después del remate, de Aldo Arauco, Movediz, ese chiquitito, ese correntino, ex-testil Mandillú, ex-talleres de Córdoba, de último paso, un gran trabajo, hizo sobre todo en talleres de Córdoba, para quienes tuvimos el privilegio, de poder verlo la temporada pasada, hoy vistiendo la verde y negra de Chicago, Asenjo domina la pelota, cerca de la raya de final, de la cancha, por el sector izquierdo, ataca a Chicago, ahí lateral, la va a buscar grana, pero me parece que lo tiene que hacer César More, corresponde a Chicago, que gana 1 a 0, 24 minutos de la etapa inicial, primera nacional, fecha 6, la producción del titular de Portes, la casa amiga, la poderosa 98.9 de Sarandí para el mundo, el que sale a buscar la pelota es Andrés Bailo, y yo le pido uno a Cristian Bogado, en Estudios Centrales. En Tartagal, la mejor variedad en lácteos, la tiene San Alberto, quesos, fiambres, embutidos, y mucho más, distribuidores de mayor y menor, buscanos en Sarmiento 545, la acción San Alberto, calidad y confianza. Hernán te cuento un poco del historial de Ferro vs. Nueva Chicago, sin contar este partido, se enfrentaron 40 veces, Nueva Chicago ganó 11 veces y convirtió 45 goles, Ferro ganó 21 veces y convirtió 60 goles, y solamente empataron 8 veces. Bien, 25 minutos tenemos, está Chicago, replegado ahora por una pelota parada de Ferro, por el sector derecho, 10 metros en campo de Mataderos, abajo advierte algo Mario Esjarque, está justamente conversando, con el número 10 de Chicago, con Matías Santos, el tiro libre lo hace efectivo, justamente Guido Milán, sale Ferro, voy a Estudios, vendo. Alarmas monitoreadas, cámaras y contacto inmediato, como solo MSC seguridad, te lo puede brindar, buscanos en las redes como, arroba microtex93, o llamanos al 11 40 41 70 93, acuérdate, micro corto, circuito, y salí tranquilo de casa. Jugaba la pelota Miranda, Paraná Sur, por el sector izquierdo, pero bien parado, Chicago ahora, a bloque lado, defendiendo esta victoria parcial, 1 a 0, el gol lo hizo, el número 8, Facundo Mater, a los 15 minutos, cuarto de hora, clavado de la primera etapa, única llegada de Chicago, hasta ahí, en el partido, hasta ese tiempo en el partido, le alcanzó para abrir la cuenta, pero ataca a Ferro, por el sector derecho de primera, bordacar, echa el centro, puede estar, y abajo Pug, piden penal, si le dan, penal para Ferro señores, se lo cometieron a Lucas Pug, el que lo hizo, fue el número 2, Adrián González, no dudó el árbitro Mario Escar, que nosotros, tenemos por lo menos, algunas visibles dudas, desde aquí, porque, claro, la jugada fue, una sensación, de pase rápido, de derecha para el centro, pero si primero, tocó la pelota, el número 9, Lucas Pug, que es lo que me da la sensación, está bien sancionado, por Ejar, que Alfredo, yo creo que hay un acierto, del árbitro, porque, el centro viene bajo, desde la derecha, y Lucas Pug, es el primero, en conectar el balón, y, ahí, el defensor, que, medio que, lo encierra, con las dos piernas, y le provoca, una caída, y una infracción, para mí, muy bien, por el árbitro. Bien, y el abastecedor de esa pelota, que es Cristian Bordacar, nadie se la saca a Bordacar, Agustín Díaz. Así es, va a patear el número 7, Cristian Bordacar. Bien, tenemos 27 minutos, de la etapa inicial, va Bordacar, tiró, gol, gol, de Ferro, de Ferro, igual a Ferro, en los pies de Cristian Bordacar, adivinó el arquero, adivinó Agustín Silva, pero la pelota, le venció su guante izquierdo, y se coló, arriba, sobre el palo izquierdo, igual a Ferro, 27, uno para Ferro, uno para Chicago, aquí en oeste. Vivís las emociones, con el titular deportes. Lo esperó Silva Bordacar, y Bordacar abrió el pie, a media altura, no fue tan esquinada, por eso, el arquero Silva, llegó a manotearla, con el brazo izquierdo, con la mano izquierda, pero, la potencia del remate, se la venció, y terminó en la red. Bien, ataca Chicago en la respuesta, la domina el número 7, Aldo Araujo, cobran infracción abajo, la gente, y los jugadores de Chicago, cerca de nuestra posición, van, nuestra posición, perdón, van a reclamarle, colectivamente, al árbitro del partido, cuál es la situación, que se presenta Agustín. Así es, todo Nueva Chicago, se le fue al árbitro, para pedirle tarjeta amarilla, para el número 2 de Ferro, para Guido Milán. Bien, esta pelota parada, la maneja Gonzalo Vivas, con perfil derecho, también está, con su perfil, y de su costado, César More, caerá la pelota, si cae cerrada, atención, con el cabezazo, de Mauricio Asenjo, área penal, ahí mismo, en el corazón, pasa el 3, le pega el 4, primer palo, un centro para que cabeceen, las víboras piden penal, no le dan, pelota por el aire, hay un cabezazo final, me parece que del autor, del que había cometido el penal, de Adrián González, la pelota se pierde, por rayas de fondo, el saque de arco, es para Ferro, es para Ferro, uno a uno, el partido, 28, de la etapa inicial, producción musical, Bocking y Management, con Infinity Records, contactanos en Instagram, arroba, Infinity Records, y dale un nuevo sonido, a tu música, diseños personalizados, publicidad en redes sociales, y animación con José Locreativos, contáctenos en Instagram, arroba, José Locreativos, y haga realidad a sus ideas, creo que, ahora es un baldazo de agua, ahora dale vos, y ahora sigo, bien, domina la pelota, no pasó nada, no prosperó, bien igual por la, por la reseña Malagón, porque, comenzaba la carrera interminable, Andorauco, cerraron los caminos, por el sector izquierdo, sí, te decía que, ahora el baldazo de agua fría, lo recibe Chicago, que creo que nunca pudo, encontrarse todavía en el partido, en estos 30 minutos, y me parece también, que ahora hay justicia en Caballito, bien, se juega entonces, en campo de Chicago, despegan por el sector derecho, de primera recibe bien parado, ahora el número 11, Saúl Nele, Nele pone, ahí va el Cata también, el Cata le dicen, porque claramente, origen catamarqueño, para el número 11, Ex Almagro, sueltan de primera hacia atrás, ahora perdía la pelota Chicago, cae en la comarca de Bailo, Bailo le mete zurdazo, a campo rival, no, la pelota no llega, se pierde por el lateral, entonces lo tiene que reponer, el número 3, César More, para Chicago, 10 metros, en campo de ferro, tenemos media hora de la etapa inicial, el partido 1 a 1, profunda para Asenjo, Asenjo desconectado del juego, el rechazo en la última línea, es de Guido Milán, por el aire la pelota, la va a buscar Bordacar, de primera suelta Bordacar de cabeza, pero empieza entonces de nuevo, Chicago en los pies del Cata Díaz, suelta para González, adelante voy, luego del gol de ferro, Jorge Cardón, lo festejó, y le pidió a sus jugadores, que sigan con esa presión, bien, mitad de campo, el que domina la pelota de primera, es el número 9, Lucas Pug, de espaldas, suelta de primera para Asprea, ahí va Tomás, un giro, suelta por el costado izquierdo, de primera para Mazur, buena triangulación de Ferro, en este momento del partido, sueltan con Gómez, Gómez localiza de primera, entonces parado Asprea, Asprea por abajo, busca presencia, pero no, se la roba Juárez, hay una infracción, no, no le da el árbitro, se juega en el disco central, de ahí sale entonces, en la congestión, Ferro a puro toque de primera, se va para el segundo, abajo, bien para cortar, Adrián González, podía pasarla mal Chicago, parado al límite Malagón. Una buena conexión por el centro del campo de Ferro, que no pudo prosperar, pero parecía importante el ataque, hasta ahora había elegido atacar por las bandas, con Bordacar, que se mueve por todas partes, y con sus laterales, tanto Mazur como Grana, que suben y tocan el campo rival, casi hasta el final del fondo de Chicago, ahora eligieron por el medio, y conectaron bien, no pudo prosperar, atención cuando Asprea puede recibir, por detrás de Juárez y de NL, porque eso puede complicar también a Chicago. Bien, la salida es con Agustín Silva, hacia el sector izquierdo de primera, encontrando al Cata Díaz, el Cata entretiene la pelota, dentro del corazón del área grande, suelta por el sector derecho para González, González encuentra a Juárez, Juárez cambia de primera por el sector derecho, mala entrega, aparece Mazur, en campo de Ferro, la mete profunda otra vez para buscar, poner en juego rápido, la pelota la va a buscar de primera, entonces Vivas, Vivas rechaza, hacia la mitad de la cancha, ataca a Chicago, en 32 minutos de la etapa inicial, 1 a 1 el partido, no pasa nada por ahora, voy a estudios, vendo. En Tartagal, la mejor variedad en lácteos, la tiene San Alberto, quesos, fiambres, embutidos, y mucho más, distribuidores, de mayor y menor, buscanos en Sarmiento, 545, Lácteos San Alberto, calidad y confianza. Alarmas monitoreadas, cámaras y contacto inmediato, como solo MSC Seguridad, te lo puede brindar, buscanos en las redes como, arroba, microtex93, o llamanos, al 11 40 41 70 93, acorate, micro corto, circuito, y salí tranquilo de casa. Bueno, la pelota por el sector derecho, la tiene que reponer de manos Gonzalo Vivas, no le pasa mucho al partido en este momento, Alfredo. No, no, el Chicago necesita un poco más de Santos y de Araujo para, para iluanar algunas jugadas, y de Asenjo también un poco más, conectarse con la pelota también, y juntarse con ellos para, para poder conectar alguna jugada peligrosa de Chicago, que hasta ahora, más allá de la del gol, no tuvo ninguna. Bien, algo le advierte Juárez al árbitro del partido, a dejar que, estamos en 33, lo tiene que hacer Gonzalo Vivas, todavía no levantó sus brazos, se va acercando a la mitad de la cancha, bueno, un poco más lo va a hacer ya en campo de ferro, el lateral profundo, buscando a Asenjo, por aquel costado, por el sector derecho, lo marca Mazur, lo neutraliza, rechaza la pelota Mazur, Rodrigo directamente al lateral, otra vez, en 33 minutos, tiene que reponer Gonzalo Vivas para Chicago, 10 metros en campo de ferro, 1 a 1 el partido. En la producción del titular deporte, fecha 6 de la primera nacional, voy abajo entonces, le pregunto a Agustín Vivas, como lo vive Cordon, como lo vive el gordo, para que viene Chicago, arriba con Conasenjo, adentro del área, hacia un amague, la sueltan de primera, lo desarticularon, entonces sale Ferro, en la respuesta de primera, lo tuvo recién Chicago, buen movimiento por el sector derecho, no profundizaron, entonces viene la respuesta de Ferro, a ver en los pies de Asprea, Asprea de primera buscando profundidad, pero neutraliza, hacia atrás tocando Juárez, con el arquero Agustín Silva, voy abajo. Jorge Cordón, en este momento, lo está viviendo tranquilo el partido, porque es un resultado que, venían a buscar, más que nada, en la, buscan la victoria, pero le gusta como está jugando ese equipo. A la pelota de primera, Puck va adentro, tiró, el arquero, el arquero, impresionante, la pelota que sacó Silva, no se puede creer, ante la entrada de Lucas Puck, que todavía mira al cielo y dice, cómo puede ser, de dónde sacó las manos, impresionante intervención de Silva, en la segunda, es la segunda, Clara Ferro merece más en el partido, hay tiro de esquina, viene el tiro de esquina entonces, pasado lo hacen, queda la pelota para Puck, Maka el cuerpo, toca de primera, hay una mano, Piden no le dan, sale a Senjo en la respuesta, de primera para Chicago, queda mano a mano, ahí viene Mater, Mater mano a mano, pero el número 6, es con Canto, si se lo saca de encima puede ser, pero lo neutralizan, suelta de primera, tiran al arco, palo, palo, no se puede creer la respuesta de Chicago, en los pies del número 3, César More, el rechazo entonces, de Chicago, inmediatamente de área a área, reventó el palo, derecho de Bailo, no se puede creer los dos minutos frenéticos, de partido que tenemos, Malagón de un área a la otra, tremendo, cuando no pasaba nada, pasó de todo, primero con Puck, que Bordakar, que recuperó, porque es un león, y se la dio a Puck, que lo dejó mano a mano con Silva, y Silva a mano cambiada, sacó la pelota del partido, y ya en la réplica de ese córner, rápidamente, Mater abrió los brazos, porque nadie lo acompañaba, pero apareció a toda velocidad More, para recibir, y meter un bombazo tremendo, al palo izquierdo del arquero Bailo, tremendo este minuto del partido. El partido que está haciendo Facundo Mater, por el sector derecho, mucho daño a Ferro, si Chicago se decide atacar un poco más, pero claro, las necesidades, y te lo decía hace un rato Alfredo, a espaldas de Juárez, pasan, dos líneas o tres líneas de colectivo, de Ferro, claramente, y lleno de gente, claramente también. Bueno, lo tuvo, y contame algo de la intervención de Agustín Silva, hace minutos nomás. Tremenda, la tajada, porque había quedado mano a mano, un poco tirado hacia la derecha, Pug, que decidió rematar de zurda, alto, casi a media altura, casi a la altura de la cabeza del arquero, que se agachó un poco, pero a mano cambiada, detuvo ese remate, porque en esta ocasión, no le venció la mano, la puso bien firme, y logró sacarla por arriba del travesaño, muy buena intervención del arquero. Bien, 36 minutos de la etapa inicial tenemos, ataca Ferro por el sector izquierdo, en los pies de Mazur, Miranda suelta de primera, entonces para el polaco, el polaco suelta de primera, ahora para Nicolás Gómez, Gómez localiza a quien, a nadie, el que se la saca, entonces responde, Isaacs el Juárez, juegan mal hacia la mitad de la cancha, aparece en la escena del juego, Tomás Asprea, Asprea suelte hacia atrás, ya saluda a toda la gente, en el canal exclusivo, del titular de deportes en YouTube, gracias a todos, todos prendidos ahí, en este empate parcial, entre Ferro y Nueva Chicago, por 1 a 1, aquí en oeste, aquí en el arquitecto Echeverry, fecha 6 de la primera nacional, van a soltar de primera, estamos también en el anclaje, de la 98.9 de Sarandí, para el mundo, la poderosa, con Cristian Bogado, en la operación técnica, ataca Ferro por el sector derecho, nada sucede, se va la redonda lateral, la esfera, la tiene que tomar en sus manos, César More, en 37, vendemos 1 a 1, Ferro y Chicago. Todas las herramientas e insumos, que necesitas, lo encontrás en RAS Herramentas, somos representante exclusivo, de vigía y climatizadores, Viesa, Fuertería Industrial, RAS Herramentas, 9 de julio, 397, Tartagal. Bien, tenemos 37 minutos, está el arquero de Chicago, tendido en la lona, esperando atención médica, vamos nosotros entonces, a tratar de poner un poco en claro, un poco más en claro, de lo que ya está, este resultado parcial, que si es por llegadas, por tenencia de balón, claramente sería favorable a Ferro, sin duda, Malagón. Así es, Ferro creo que es el que está haciendo, los máximos méritos, para ganar este partido, pero sin embargo, es fútbol, y puede pasar cualquier cosa, la más clara, sí, la tuvo Ferro, pero Chicago fue muy efectivo, tuvo una que la mandó a guardar, y la otra que terminó en el palo, pero tenemos un partido muy entretenido, con Chicago que intenta jugar por abajo, pero Ferro que presiona bien en campo rival, claramente más vertical, pero también recuperando bien, en la zona contraria, y saliendo rápidamente, con los movimientos de Bordacar y de Lucas Pug. Bien, abajo te pregunto, Agustín querido, que están atendiendo al portero de Chicago, se va poniendo, se va reponiendo, tempranamente de pie, cuál es la dolencia, si alcanzás a mirar, si tenés mejor visibilidad, que nosotros desde aquí arriba. Estaba atendido, ahora ya se levantó, el arquero no achicó, Agustín Silva, que se había quedado dolido, después de la tremenda tajada, que le hizo a Pug, en su pierna derecha, en el aductor. Bien, el abrazo para Agustín Martín, Agus Martínez, ahí dice Agus Martínez, era Agustín, o Agustina, en tal caso, dice los de Ferro son, bueno, me lo reservo, me lo guardo acá, un abrazo grande para vos, y para toda la gente, prendida del otro lado, en la herramienta del canal de YouTube, ¿sí? En la poderosa 3.0, sí señor. Cuando el arquero de Nueva Chicago, estaba tirado en el piso, Jorge Cordón, aprovechó para darle varias indicaciones, a Hernán Grana, que sea, al dueño de la banda derecha, que sea para él, y Cristian Bordacar, le pidió a sus jugadores, tranquilidad, el delantero. Perdón, porque ahí es por donde decide atacar Ferro, por el sector derecho, con Grana, con Bordacar, y con el jugador número 8, Nahuel Maidana, y por ahí es por donde está haciendo daño, por ahí también, llegó la infracción que derivó en el penal. Bien, sale Chicago, en los pies de González, el pelotazo frontal, a campo de Ferro, la respuesta de cabeza, bien parado de Guido Milán, responde Ferro, entonces rápido, rechaza Juárez, disco central, falta, sobre el número 9, de Mauricio Asenjo, esta sí la cobre Jarque, el tiro libre es para Chicago, entonces metiéndonos ya en el tiempo final, en el tramo final, estamos en 40 de la etapa inicial, 1 a 1 igualan Ferro y Chicago, abrió la cuenta Facundo Mater, lo igualó, de penal, Cristian Bordacar, la pena máxima, Tesis, en su botín derecho, para vencer la resistencia de Agustín Silva, entonces el tiempo parcial, nos tiene uno por lado, un punto para cada uno, que no le alcanza a ninguno Malagón. Así es, ninguno se conforma, porque están urgidos, de conseguir los tres puntos. Ahí viene pinchando la pelota, Asenjo, la ponía filtrada, gran movimiento del número 9, ex independiente, Rivadavia de Mendoza, Grana mandó la pelota, al tiro de esquina, el tiro de esquina, es para Nueva Chicago, te pregunto Agustín Díaz, quién lo va a ejecutar. El tiro de esquina de Nueva Chicago, lo va a ejecutar el número 8, Facundo Mater. Bien, va Facundo Mater entonces, a hacer efectivo este tiro de esquina, orejón a derecha, 40 minutos tenemos, de la etapa inicial, veremos qué sucede con esta pelota parada, me parece que es el primer tiro de esquina de Chicago en el partido. Así es. Bien, vendrá entonces Mater, con perfil derecho, echa el centro de primera, y salto, cabezazo, la rechazaba, bien parado, Canto, Canto la manda, casi hasta la mitad de la cancha, la pelota la recibe González, González la cruza, otra vez buscando la presencia de Mater, por el sector izquierdo, responde Ferro en los pies de Mazur, Mazur suelta de primera, entonces para Gómez, Gómez con Asprea, Asprea cruza la divisoria, cambia de primera para Pug, se va mano a mano, Pug lo tiene, tiró, no se puede creer, no se puede creer en los pies de Bordacar, lo que acaba de errar Ferro, regalado, Chicago, regalado en la vuelta, no se puede creer, lo veo desesperado, esmerado, lo que tuvo, y lo que acaba de dilapidar Ferro, de muy buenos primeros tiempos, en esta primera nacional, pero después, en el segundo tiempo, la pasa mal, contámelo Malagón, cada día entiendo menos, tremenda réplica de Ferro, tras el córner de Chicago, por el sector izquierdo, Bordacar a toda velocidad, gritando, levantando la mano, se venía por el medio, buena pelota, le cruzaron, la dejó picar una vez, y quiso rematar a quemarropa, cruzado, se le fue desviado, había achicado bien Silva, pero fue clarísima para Ferro, esta Bordacar, lo quiso, lo quiso fusilar, pero se le fue, sobre el palo derecho, bien abajo Díaz, lo había esmerado, claramente, esmerado en volverse loco, así es, no le gustó nada, como quedó parada, la defensa de Nueva Chicago, para nada, hubo varias indicaciones, y muchos retos, a esa defensa, bien, por la mitad de la cancha, cruza Miranda, linda pelota, por el sector izquierdo, están todos habilitados, va el segundo de Ferro, si lo tiene, si lo tiene, tiro cruzado, Silva, Silva, pero estaba todo invalidado, porque Puck, se metió en la trayectoria, de un balón, que por afuera, me parece, que pudiera buscar más sur, ese sí, claramente habilitado, pero bueno, no tenemos el beneficio, de la reiteración, entonces, la salida para Chicago, que deja, agujeros por todos lados, Malagón, así es, se metió Puck, en la trayectoria del pase, porque Maidán, había metido, un tres dedos, excelente, para, para el jugador, Nicolás Gómez, que estaba bien abierto, la pelota, se fue cerrando, por el efecto, y eligió Puck, ir a buscar esa pelota, y entonces, invalidó toda la jugada, pero era buena esta, bien, tocan de primera, hacia atrás, ahora con César More, More suelta, para el número 7, Araujo, que quedó sentido en el piso, viene la respuesta de Ferro, con Bordacar, abajo, lo marcan, lo terminan de sellar, otra vez Araujo, entonces, por la respuesta, se paró inmediatamente, el número 7, perdió, en la respuesta, entonces, queriendo encontrar a Senjo, lo neutralizó, bien parado, Milán, Milán suelta por el sector derecho, buscando a Bordacar, otra vez abajo, va el número 7, que queda sentido, está el autor del gol, del empate, el Catadías, con cara de pocos amigos, lo veo al Catadías, y digo, andán y Marte por ahí, con el Catadías, podrá tener la edad que tenga, podrá tener, la inactividad, uy, que quieras, pero, te digo, durísimo, el Catadías, te lo tenés que ir a encontrar, te da miedo, así es, Bordacar, se quedó tendido en el piso, porque me pareció ver, que el Catadías, dejó la pierna estirada, para golpearlo, bien, bueno, viene la pelota, entonces, filtrada, a campo de Chicago, no pasa nada, sale Agustín Silva, va a reponer de brazo derecho, por el sector derecho, justamente, ruta 4, la toma Gonzalo Vivas, la suelta para Asenjo, Asenjo de primera, no rompió línea, mirá vos, si se daba cuenta, el número 10, el número 10, Matías Santos, era para que rompa línea, no se dio cuenta el número 10, Asenjo le puso una pelota de antaño, toca la pelota de primera, la respuesta, ahora el número 9, Pug, la rechaza, bien parado González, González a campo de ferro, la rechaza de cabeza, entonces, Vito Milán, por el sector central de la cancha, por la bomba, suelta para Asenjo, espaldas al arco, recibe Fao, abajo, el árbitro no cobra nada, Asenjo se vuelve loco, viene la respuesta de Ferro, toca la pelota de primera, atención que elude la marca de Vivas, se la lleva de primera, prea, retiró el centro, hay un rechazo, bien parado César More, la pelota sin embargo deriva para Maidana, Maidana a profundidad, toca con Bordacar, tira al centro, Bordacar, abajo el arquero, abajo el arquero, claramente la figura del partido, pero sin dudas, lo único que le faltaba al arquero, era haber atajado el penal de Bordacar, como a Chicago, lo quiere dar vuelto antes de que termine la etapa inicial, un destacadísimo por lado en este primer tiempo, uno es Bordacar, el otro es Silva, se va a jugar uno más, bien, ahí viene entonces la ejecución por el sector derecho, lo va a hacer Maidana, lo echa Maidana, la pelota que se abre por arriba, saltan Bordacar, uno, dos jugadores de Chicago por el camino, y la pelota deriva para Silva, Silva le mete cachetada de pierna derecha, pero va al solitario Aldo Araujo, a buscar qué, a buscar nada, la respuesta es de Gustavo Canute, Gustavo Canto, profunda entonces para encontrar a Bordacar, en el camino, hay una fricción, nada sucede, la salida será con Silva, y Chicago que iguala uno a uno con Ferro, Carnipol, encontrar la mejor calidad, y al mejor precio, en carne, fiobres, y embutidos, Carnipol, calidad con gusto, levantará sus brazos seguramente, Jarque, cuando viene Chicago, pierde la pelota con Miranda, en la mitad de la cancha, cruza Ferro, a campo de Chicago, otra vez, pelota dominada, la pierde, el número 9 Pug, entonces deriva para el número 5, Juárez, el árbitro del partido, decide levantar, por el aire su brazo, señores, me parece que aquí no hay más tiempo, y claramente no lo hay, se cumple el minuto que habían adicionado al reglamentario, y se termina la primera etapa, aquí en Oeste, en un entretenido partido, me da la sensación que mucho más viable y favorable, a Ferrocarril Oeste que a Nueva Chicago, pero el resultado dice que por ahora, y solo por ahora, había abierto la cuenta, el número 8 Facundo Mater para Chicago, lo igualó, en su botín derecho, Cristian Bordacar, para Ferro, y el partido entonces, uno a uno, nosotros vamos abajo, le pedimos, al querido Agustín Díaz, repasar, bancos de suplentes, por lo menos para empezar, con el local, Ferro, los que esperan el guiño del gordo cordón, Ferro ya se fue para los vestuarios, todo con cara de cansancio, por el desgaste del primer tiempo, te cuento los suplentes, con la número 12, Luciano Hatche, con la número 13, Sebastián Olivares, con la número 14, Federico Murillo, con la 15, Renzo Tesuri, con la 16, Lautaro Torres, con la 17, Bruno Barranco, y con la 18, Franco Puli Castro. Bien, y los que esperan el guiño de Gastón Esmerado, antes de irnos a la tanda. Los suplentes de Nueva Chicago, de Gastón Esmerado, son con la número 12, Alan Minaglia, con la 13, Gonzalo Menéndez, con la 14, Rodrigo Isco, con la 15, Álvaro Pavón, con la 16, Leonardo Baima, con la 17, Emiliano Trovento, y con la número 18, Horacio Martínez. Bien, inmediatamente, Alfredo Malagón, antes de irnos a la tanda, nos deja un título, para que después de la misma, podamos saber y entender, por qué igualan Ferro y Chicago, uno a uno. Porque igualan, es sumamente fácil de explicar, nada más, por Agustín Silva, por el arquero de Chicago. Bien, a la tanda nos vamos, el abrazo grande para Dami Lauti Vega, dice, vamos Chicago, me voy a la tanda, me voy a la tanda, estudios, vendo, vendemos y volvemos, adelante vos, Cristian. Invierno 2019, espacio publicitario, tenemos todo para que tu mascota, sea feliz, Forrajería Oranik, alimentos balanceados, collares, cadenas, comederos, Forrajería Oranik, te ofrecemos, esta oferta, primavera 2019, en artículos, de limpieza, 5 litros de Ariel, 5 litros de suavizante, 5 litros de lavandina, 5 litros de sobrante, piso, 680 pesos, si, escuchó bien, Forrajería Oranik, oferta válida, hasta el 30 de septiembre, acordate de traer tu bidón, te esperamos, en su pisiche 806, en la ciudad de San Andik, envío a domicilio sin cargo, 4 205 25 36, anotó señora, 4 205 25 36, Forrajería Oranik, la limpieza, y el alimento de tu mascota, siempre al mejor precio. Forrajería Oranik, Forrajería Oranik, 4 205 92 84, 4 265 3 4 5 6, Whatsapp, 11 27 85 97 59, anotó, 4 205 92 84, 4 265 3 4 5 6, 11 27 85 97 59, o te esperamos, en Crisólogo La Grande, 2901, en San Andik, Peixería, Rochicería, y fábrica de Samu, y de Amiga Huijas, buscaros en Facebook, www.facebook.com, barra huijas, se aceptan tarjetas de crédito y débito, compra mínima de 200 pesos. Maxi Kiosco Lali, en Lavarello 563, artículos de librería, billetería, bebidas frías, abrimos, de miércoles a lunes, hasta las 4 de la mañana, Maxi Kiosco Lali, 28 baños juntos, Maxi Kiosco Lali, siempre junto a vos. Juaca, animaciones y eventos, tenemos todo lo que necesitas para tu fiesta, alquiler de castillos inflables, toro mecánico, reloj loco, juegos de salón, metegol, tejo, mini pool, también alquiler de choperas con las mejores cervezas artesanales, luces, audio rítmicas, parlantes, karaoke, todo para que tu evento salga de la mejor manera. Estamos en Sarandí, llamanos y hace tu reserva, 11 62 18 32 34, anoto, 11 62 18 32 34, buscanos en Facebook o en Instagram como Juaca Animaciones, tenemos los mejores juegos de la zona sur, Juaca Animaciones, nombrando la radio importante de cuentos. La guarida del sol, alquileres en San Clemente del Tuyú, tus vacaciones en el mar, son en la guarida. Nos encontramos a 10 cuadras de Mundo Marino, y a minutos de las termas, para consultas y reservas, comunicate al 11 39 48 62 00, 11 34 48 96 96, anoto señora, 11 39 48 62 00, 11 34 48 96 96, también respondemos en WhatsApp, la guarida del sol, el lugar de tus vacaciones. Señora, para la solución de la limpieza en su hogar, el rey de la limpieza tiene los mejores productos. Escuche estas promos, Primavera 2019, detergente y lavandina, desodorante piso, desengrasante, líquido tipo Odex, todo por 5 litros, 390 pesos, jabón líquido, suavizante, desodorante piso, lavandina, todo por 5 litros, 380 pesos, jabón líquido, suavizante, desodorante piso, lavandina, detergente, todo por 5 litros, 500 pesos, el rey de la limpieza, envío a partir de los 200 pesos, 11 36 34 33 34, 11 69 35 05 05, anotó señora, 11 36 34 33 34, 11 69 35 05 05, buscanos en Facebook, el rey de la limpieza, como siempre, manteniendo la frescura y la suavidad en tu hogar. Ya abran sus puertas, pizzería, la Betty, pizzas, faínas, empanadas, super panchos, tarts, la mejor comida al mejor precio, escuche algunas de vuestras sopartas, sándwich de milanesa, 130 pesos, super pancho, más gaseosa, 60 pesos, trato del día, más postre y gaseosa, 200 pesos, una muxa y medio cena empanada, 400 pesos, porción de tarta, más gaseosa, 90 pesos, cono de papas, con chitter, más gaseosa, 90 pesos, pizzería, la Betty, estamos en Lavarello 679, en Sarandí, pedidos al 75, 22, 74, 71, anoto, 75, 22, 74, 71, whatsapp, 11, 59, 11, 13, 55, en el horario, de lunes a viernes, de 11 a 15 horas, lunes a jueves, de 19 a 23 horas, viernes y sábados, de 19 a 24 horas, domingos, de 19 a 23 horas, la nueva alternativa en tu barrio, es, texería, la Betty, polga de sillas, el león, venta y reparación, sillas al mejor estilo mexicano, tejidas con caño de PVC, varios modelos en silla, Acapulco, Condesa, Anción, Capri, colgantes, besedoras, sillones dobles, banquetas, altas, desayunadores, pintura, epoxy, envío a domicilio sin cargo, super promo, dos sillas más la mesa, dos mil setecientos pesos, sí, escuchó bien, dos sillas más la mesa, dos mil setecientos pesos, colores a elección, nos encontrás en cangallo, mil cuatrocientos dieciocho, en Herli, WhatsApp, al once, sesenta, diecisiete, noventa y siete, noventa, once, cincuenta y cuatro, sesenta, cincuenta y ocho, once, once, sesenta, diecisiete, noventa y siete, noventa, once, cincuenta y cuatro, sesenta, cincuenta y ocho, sillas, el león, el cambio, para tu vida, si estás pensando en cambiar tu auto, la mejor alternativa es, AutoMotores Sur, Estamos en Avenida Mitre, cuatro mil novecientos ochenta y nueve, en la ciudad de Villa Domínico, nuestros teléfonos, para cualquier información, cuatro, doscientos seis, cincuenta veintitrés, cuatro, doscientos seis, cincuenta veintitrés, WhatsApp, once, cincuenta y cuatro, veintisiete, sesenta y tres, diecisiete, once, cincuenta y cuatro, veintisiete, sesenta y tres, diecisiete, de lunes a viernes, de nueve a diecinueve horas, sábados, de mito, bolsas de dos kilos, treinta y cinco pesos, bolsas de cuatro kilos, sesenta pesos, bolsas de quince kilos, ciento veinte pesos, y en los copitos, envío, con la compra mayor, a doscientos pesos, atendemos, por WhatsApp, once, veinticinco, cincuenta y cuatro, trece, cero nueve, anotó, once, veinticinco, cincuenta y cuatro, trece, cero nueve, buscanos en Facebook, y en Instagram, y en los copitos, y en los copitos, en el frío, que nunca se pierde, estás buscando, un lavado profesional, para tu auto, estamos en Paunero, seis noventa y nueve, esquina Villegas, en la ciudad de Sarandí, Zapo Carguas, lavado de motos, autos, utilitarios, cuatro por cuatro, limpieza de motores, zapizados, restauración óptica, preventas, Zapo Carguas, buscanos en Facebook, y en Instagram, Zapo Carguas, como siempre, junto a vos, vení tu turno, al once, cincuenta y nueve, noventa y siete, sete nueve, diecisiete, Zapo Carguas, peluquería, vení cortate y andate, quince años, junto a vos, te esperamos, en Zipacha, mil trescientos, ochenta y siete, en la ciudad de Sarandí, el ojé de las palmas, que seguimos de gira, en el horario, de diez de la mañana, a trece horas, y de dieciséis, treinta, a veinte y treinta horas, peluquería, vení cortate y andate, de mucha borramente, esto es lo nuevo, del Chucky González, no, debes, corre cuando te vayas, no, en este dos mil diecinueve inédito, el Chucky González, contrataciones, E.A.G. sonido sur, once, cincuenta y cinco, setenta y dos, treinta y cinco, ochenta y seis, once, cincuenta y cinco, setenta y dos, treinta y cinco, ochenta y seis, El Chucky González, un clásico de la música Santa Fecina en línea de guitarra Amor, 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 nunca me faltes Que en este hombre, que quiera amarte Seguimos disfrutando de buena música, invierno 2019, en la radio de los éxitos En el espacio publicitario Las estadísticas, los números más importantes y mucho más en el análisis de nuestros expertos Somos el titular de deportes, conquistando el continente 1 a 1 en el Ricardo Echeverry 1 a 1 entre Ferro, el local, y Chicago Y este 1 a 1, que es el único justificativo que tiene Es la falta de eficacia de Ferro Y la excelente actuación del arquero de Chicago De Agustín Silva Porque le conté 6 llegadas claras a Ferro 2 nada más a Chicago Contando la del gol Porque nunca logró hacer pie Chicago en el partido Ferro salió con una marcha más de intensidad Y se lo comió en campo propio Y así, con su verticalidad, llegaba a ilvanar unas jugadas claras Tanto primero un cabezazo de Mazur, que no logra conectar Pero casi muy cerca del área chica También otra de Pug, abajo del arco Y ahí es donde empezamos a ver la actuación de Silva En esa primera llegada en la que el jugador Pug Desde el área chica conecta tras un rebote Y ahí, haciéndose enorme, haciéndose gigante El arquero Silva logra salvar lo que era el primero de Ferro Pero Chicago, que no había ilvanado ninguna jugada Logró conectar una Tras un lateral, una patriada del jugador Asenjo Y un toque sutil de Santos para dejar solo por derecha Mater, que venía a toda velocidad Nadie lo había visto Y logró conectar con un derechazo cruzado Que no pudo detener el arquero Ni los defensores que cerraban en la línea del arco Ahí Chicago, que ganaba sin hacer nada casi Prácticamente con una jugada Y con un ferro que ahí le llegaba un baldazo de agua fría Pero se pudo reponer el conjunto local Y a través de una buena jugada de Bordacar Que le tiró un centro bajo a Pug Llegó el penal que le iba a convertir el gol El jugador Bordacar de lo mejor de Ferro En este primer tiempo, el número 7 Que logró convertir ese penal Silva casi lo detiene, casi lo detiene Porque lo esperó, lo esperó Manoteó la pelota Pero terminó pegando en la red Y fue el 1-1 ahí, parecía un poco más de justicia Pero la justicia se quedó corta Porque Ferro mereció más en el primer tiempo No pudo lograrlo Logró un contraataque Chicago Para ponerse 2-1 Que terminó con un remate muy fuerte De Moore en el palo Pero otra vez también Ferro iba a llegar Iba a tener claras jugadas Y con Silva excelente La actuación del arquero Logró salvar en dos ocasiones más También a través de Bordacar El más peligroso de todos en este partido Una en un mano a mano Que se lo pierde Que la cruza y se le va fuera Y otro mano a mano también De Pug Que logra el arquero detener Y sacar por arriba de Travesaño Y la última Que Bordacar intenta conectar Un centro para Pug Que entraba solo Y un desvío en el Cata Díaz No lo descoloca Silva siempre atento Y logra también detener La figura del primer tiempo El arquero de Chicago Y la razón por la que aquí En el Ricardo Echiberri Ferro y Chicago Igualan uno a uno Quedate con nosotros Te prometemos 45 minutos cargados De las mejores emociones Y las vivís por el titular de Portes Muy bien señores Se está jugando ya la etapa complementaria Le quiero preguntar inmediatamente Agustín Díaz En Chicago Una nueva variante Una primera variante Agustín Así es Cuando quieras te la cuento Bien Ya inmediatamente Dale Presentamos el cambio Parrilla del Tano Bien Entonces Trovento adentro Con casaca Número me dijiste 17 Bien Juega una pelota parada En los pies del número 3 César More También está Gonzalo Vivas Esta pelota peligrosa Que caerá en el área de Ferro Lo hace Viva Cerrado La pelota la rechaza Bien parado El número 7 La van a rechazar en la última línea No la dejan salir Entonces Mazur La mete en órbita Cerca de la mitad de la cancha La va a buscar de primera Entonces Axel Juárez 1 a 1 Igualan Ferro y Chicago Comienza el amanecer de la complementaria Le queda de primera para Trovento Amazca el cuerpo hacia adentro Dispara El lastigazo El recién ingresado De pierna derecha El saque de arco Es para Ferro Minuto 40 Minuto 43 44 Amanecer de la complementaria Aquí en Caballito Aquí en Oeste Igualan Ferro y Chicago 1 a 1 Siga Buenos Aires Fuera goles Rosas y frutillas Con chocolate Un regalo perfecto Para cualquier ocasión Seguinos en Instagram Fuera goles Guión bajo oficial Porque la felicidad Tiene forma de fresa De otra manera Chicago Con otra cara Sale a este segundo tiempo Ya decidido a ser protagonista Ya la primera jugada Fue para el conjunto de mataderos Rápidamente Con otra actitud Salió a jugar este segundo tiempo Si veamos Si tengamos en cuenta O tengamos presente Esta cuestión Que tiene que ver Con la salida de Ferro Que a los segundos tiempos Nunca sale de la misma manera Que en la etapa inicial De sus partidos Sobre todo Cuando juega de local Basta Nomás recordar La derrota Ante Platense La derrota posterior Ante Atlanta De la que fuimos parte Y partícipes En la fría noche Como esta No tanto Pero si por lo menos En lo que tiene que ver Con números Para el elenco De Mario Cordon Que está en la cuerda floja Aquí uno a uno El partido por ahora Estamos en tres minutos De la complementaria Ataca Ferro Por el centro del campo De primera Recibe por Dakar Va a soltar con Puc De primera Suelta de primera Pero no El que recibía En el área grande Hacia atrás Tocando entonces La pelota Bien parado El Cata Díaz Hacia Agustín Silva Rechaza Agustín Silva La pelota Hacia la mitad de la cancha Sale Chicago Tocando A ver Adentro Si voy Te cuento Que en el entretiempo Del partido La subcomisión de historia Estadística Y museo de Ferro Homenajeó a Víctor López El zurdo Que llegó A Ferro En el año 1994 Desde Peñarol Vistió la camiseta En 112 oportunidades Y marcó 18 goles Víctor López A ver Recordame Si tenemos tiempo Después Agustín Si ese es el mismo Víctor López Que después de Ferro Fue a jugar independiente Delantero él Buen goleador Medio rubio Hoy claramente Ya con los años Entrado en años Se lo vio al hombre Emocionado Visiblemente Con la entrega Que le hizo el departamento De cultura de Ferro Con unas cuantas canas Pilo blanco Y su primacía Ataca Chicago En los pies de Asenjo Asenjo en tres cuartos de campo Suelta de primera Para Trovento Trovento Amaca el cuerpo Deja en el camino La marca Va a disparar Trovento Lo maniataron Lo hicieron entonces Recostar por el sector izquierdo Suelta para More Atrás de primera More Recibe el cuero Suelta para Juárez Juárez en el disco central Recibe el balón Entonces Levanta la cabeza De frente Se le para Pug Lo hace retroceder a Juárez De primera Entonces Juárez juega con González González con Juárez Ataca Chicago Cuatro minutos de la complementaria Tenemos el partido Uno a uno Ya voy a saludar En el chat en YouTube El abrazo grande Entonces para todos Hay un centro que cae Lejos entonces De la proximidad Justamente De Aldo Araujo Trepaba justamente Por el sector izquierdo More El centro no prosperó El saque de arco Es para Ferro Tenemos cuatro De la complementaria Uno a uno En caballito Plomero El gasista Matriculado Presupuesto sin cargo Once Cuarenta y cinco Treinta y siete Setenta y tres Sesenta y uno Administración Jorge Núñez Bien Si Así es Hablamos del mismo Víctor López Que jugó en Ferro En la década De 94 98 Después se fue independiente Del 98 Al 99 Donde jugó 41 partidos Y metió 10 goles Bien Jugó en independiente Entonces Así es En dos etapas En el 98 99 Y en el 2001 2002 Si, si, si Es el mismo Claramente Porque pasó por Ferro En Ferro hizo estragos Lo puedo decir Con total Bueno Uno como yo Que tiene unos cuantos años Más que ustedes Pebetes Lo recuerda Por lo menos A Víctor López En mi niñez Ya mis primeros Recuerdos visibles Algunos vagos Recuerdos De Las buenas Performance De jugadores Que han venido Del exterior Y también Jugadores De nuestro país En Ferro Vistiendo la camiseta Luego pasando por Independiente Entonces Ahí estaba siendo Condecorado Me dijiste Por el Departamento De Cultura Agustín Así es Por su comisión De Historia Estadística Y el Museo Y el Museo de Ferro Bien Impecable Entonces Ataca por el sector Izquierdo De Primera Pug Rompe líneas Se mete Entonces en rayas De fondo Ahí va Pug Está el segundo De Ferro Se cruza en la pelota Bien Y se cruzó en el camino Bien para rechazar Adrián González Ataca con Bordacar Persiste el peligro Le va a pegar Bordacar No Desenfunda por el sector Derecho De Primera Para tocar con Grana Grana suelta De Primera Va a echar el centro Hacia una mague Deja a dos jugadores En el camino Es un jugador Pisa la pelota Toca de taco Para Lautaro Tira a Lautaro Y la pelota Rebotó en el Cata Díaz Y sale Chicago En la respuesta rápido Pero encuentra Mazur La pelota en la mitad De la cancha Es emocionante Por momentos El trámite del partido Mazur juega suelta Por abajo De Primera Para Bordacar Espale Todo está habilitado Bordacar Cruza el centro Sale Agustín Silva Sale Agustín Silva Y en las alturas En un tiempo Volviéndose medio loco También Y dando indicaciones Y repartiendo Adjetivaciones Para sus compañeros Por todos lados Contiene Sale Chicago Malagón Muy buena jugada Esta El conjunto De Ferro Porque apareció Esta vez Pum Salió de la zona De los centrales Y se volcó Hacia la izquierda Pudo desbordar bien No pudo concretar La jugada Pero muy buena También después Grana Con una patriada Metiéndose en el área Y con un ataque De habilidad Que le agarró También pasando La pelota Para Bordacar Que tampoco podía conectar Pero llegó bien Ferro Conectó bien Entre Asprea Entre Pug Entre Grana Muy buena Muy bueno El arrimo Del conjunto local Bien Va saliendo Chicago Nos da tiempo Una mala entrega Y lateral para Ferro Adame y Lauti Vega A Candy Y H Vamos Ferro Dice ella Candy Entiendo que será Candy Una chica Una mujer Gonzalo Andrés Vamos Chicago Dice él Facundo Clark Dice deben ser malos Los equipos argentinos Saben ser malos Por Dios Enojado él Dice Jonathan Massa Jonathan Massa Dice vamos Nueva Chicago Papá Y la gente Prendiéndose en el canal En Youtube A través de la producción Del titular deportes En la 3.0 La poderosa de San Andrés La poderosa de San Andrés Para el mundo Con Cristian Bogado Que nos vende En Tartagal La mejor variedad En lácteos La tiene San Alberto Quesos, fiambres, embutidos Y mucho más Distribuidores De mayor y menor Buscanos en Sarmiento 545 Lácteos San Alberto Caridad y confianza Bien A la gente que está del otro lado Nada cuesta Tocan el botoncito En la solapa Se suscriben Al canal de la poderosa De la 98.9 Al canal del titular deportes Con más y más partidos Todos los fines de semana Miércoles, jueves, sábado, domingo Copa Libertadores Copa Sudamericana Copa Argentina Torneo de Barrio En Quilmes El Ramondetti En la Juventus No, no, no No es tan así Sale Ferro Por el sector derecho Levanta la cabeza Bordacar Suelta hacia atrás De primera Encuentra bien parado A Grana Ahí va Alex Olbois Suelta entonces A la mitad de la cancha Ahí recibe Miranda Y Miranda cambia todo Hacia el sector izquierdo Ahora con Mazur Mazur levanta la cabeza Encuentra bien parado Miranda Bomba central 1 a 1 el partido Lo vivís en la antena De la 98.9 De Sarandí para el mundo La poderosa 3.0 Responde Chicago De primera Gran pesada Ahora del número 7 Si la lleva Araujo Araujo cambia de primera Con Trovento Trovento echa el centro Para Cenjo Bien marcado Cenjo pide falta Queda sentido Adentro del área El que lo marcaba Era Guido Milán Un poco más Y le metió un tiro En la nuca Quedó sentido El centro delantero De Chicago La tejieron bien Malagón No tuvo un buen final Esa jugada Así es Buen movimiento de Araujo Para romper líneas Con una vueltita Con mucha calidad Después Abriéndose hacia un costado Tratando de buscar La altura de Asenjo Que siempre asusta Con su presencia En el área No logró conectar bien Pedían penal Algunos A mí no me pareció Un empujón Del defensor Pero fue buena esta De Chicago Que cuando tiene la pelota Elige Juárez Meterse entre los centrales Y tratar de jugar por abajo Siempre lo que pregona el técnico Intentar jugar por abajo A diferencia de Ferro Que elige quizás A veces saltar un par de líneas Y atacar bien por los costados Bien Nueve minutos Tenemos de la complementaria El lateral Lo tiene que hacer Mazur En campo de Chicago Abajo Piden un foul Lo hace Mazur No le dan Queda sentido en el piso Lucas Pugla Respuesta es con El número nueve A Senjo A Senjo juega de primera Para Trovento Trovento un pelotazo Hacia ninguna parte El que sale a buscarla Es Andrés Baglo Y nosotros Vamos a buscar la venta comercial En la voz de Cristian Bogado Todas las herramientas E insumos Que necesitas Lo encontrás En RAS Herramentas Somos Representante Exclusivo De vigía Y climatizadores Viesa Fuerte vía industrial RAS Herramentas Nueve de julio Tres noventa y siete Tartal Mantenimiento de casas Edificios Obras Trabajos De electricidad Albañilería Carpintería Y plomería Comunicate con Jorge Al once Cuarenta y cinco Treinta y siete Setenta y tres Sesenta y uno Bien Facundo Clark Dice vamos Ferro Tienen que meter el dos a uno Dice el bueno Un abrazo grande para vos Donde estás querido Nos podés contar Donde estás Nos podés dejar un mensaje Tu opinión Te podés suscribir también A nuestros canales Y utilizar nuestras herramientas De trabajo también Hoy aquí En el arquitecto Echeverry Con Ferro Y Chicago Igualando uno a uno Al ataque Grana Tres cuarto campo La marca es del número Tres César More Retrocede Grana Suelta con Miranda Miranda de primera No, deja pasar la pelota Encuentra entonces La trayectoria de la misma La pierna de Juárez 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 Juega hacia atrás De primera Ahora rechaza un pelotazo Por el sector izquierdo Al incisivo Trovento Que ha ingresado Para darle más movilidad Al juego de Chicago Por el sector izquierdo Malagón Así es Y lo está logrando Porque Trovento Ya tuvo dos situaciones En las que pudo intervenir Y lo hizo de manera correcta Algo que Santos No había logrado En el primer tiempo Más allá de La asistencia del gol No había podido Conectar mucho Con el juego Así que Bueno Acierto Desmerado En este caso Vivas tocando la pelota De primera con Mater Gran jugada de Mater A toda velocidad Va el autor del gol Abajo Lo traba bien Está en todos lados Ese número 11 Es Nicolás Gómez La manda al lateral 11 minutos 40 tenemos El 11 la manda al lateral Lo tiene que hacer Gonzalo Vivas Es para Chicago Dame cortito Uno y vuelvo Abelino Después del partido El encuentro con amigos Más allá del resultado Es en Abelino Busca tu sucusal Más cercana En AbelinoPixeria.com Abelino Tu lugar de encuentro La respuesta es de Grana Levanta la cabeza Grana Va a cruzar la divisoria Deja uno Dos jugadores En Chicago En el camino Sin embargo Se le cruza Bien parado Trovento Viene la respuesta Otra vez para Bordacar Vértice derecho del área Lo marca el Cata Díaz Atención que Bordacar Está fino Va a roya de fondo Ganó la cuerda Su giro Da una vuelta Tira al centro bajo Está el segundo Acomoda el cuerpo Y hay gol 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 Asprea Gol De Ferro Tomás Asprea Una gran jugada Por el sector derecho Lo hizo Bordacar Claro que sí Cómo no Cómo no pensar en él Cómo no pensar en el gol Si está Bordacar Al ataque Echó un toro Echó un demonio Encarando la marca Del Cata Díaz En doce minutos Un giro Para que una gambeta Para allá Un arrabal Y un toque Para que finalmente El número diez Tomás Asprea Le meta un derechazo Bajo Razante Para que nada pueda ser Agustín Silva Y Ferro Da vuelta el partido En trece minutos De la complementaria Ferro dos Chicago uno ¿Vivís las emociones? Con el titular deportes Los espectadores Del Ricardo Echeverry Están viendo Una clase De cómo Moverse sin la pelota De Cristian Bordacar Porque hace todo bien Diagonales Sale del offside Entra Y así Logra Hacerse Del espacio Y de la pelota Porque con un pase De grana Sobre el sector derecho Logró sortear La marca Del Cata Díaz Y conectar Un pase atrás Esos pases atrás Que desorientan A toda la defensa Y Asprea Con un control Que para dejar Pagando a un defensor Eligió un remate Fuerte Razante Bajo Imposible Para Silva Que viene De estar haciendo Un gran partido Pero si Ferro Lo está ganando Dos a uno Tiene mucho que ver Cristian Bordacar Bien Y hay un amolestado En el partido Y una pelota Muy peligrosa A favor de nuevo De Chicago Agustín Contanos De que se trata Así es Primera amolestado Para el cuadro De Ferro Con la número 5 Fernando Miranda El primer amolestado Y hace Tiene su primera amolestación En esta primera nacional Bien Entonces el tiro libre Lo tienen que manejar Gonzalo Vivas Y César More Levanta los brazos Gonzalo Con perfil derecho César More Cruzado Este tiro libre Cinco metros Fuera del área Estacionado Recostado Levemente Por el sector derecho Del ataque de Chicago Y seis camisetas De mataderos Adentro Buscando la igualdad Ganando Ferro Dos a uno Lo dio vuelta Y pende de un hilo La continuidad Desmerado Echa en el centro En el camino Lo cabecea Pug La rechazan Pero sin embargo La pelota de Pug Se va inmediatamente Por rellos de fondo Al tino de esquina Que lo ejecuta Agustín Dame una mano Y ahí estamos Lo va a ejecutar El número 11 Saúl Nele Va entonces Saúl Nele Tenemos un cuarto de hora De la etapa complementaria Aquí en el arquitecto Echeverry La gente enloquecida Por el aire Reciendo más Tomás Asprea Con un gran derechazo Le dio ventaja mínima Parcial Por dos a uno A Ferro Que da vuelta el partido Viene el tiro de esquina Impulsado por Nele Hay un rebote Le queda a quien A Gonzalo Vivas Que intentaba rematar La corre a toda velocidad Trovento No mira el cuero Está todo invalidado Trovento había quedado pegado En el número 7 Araujo Finalmente Entonces en 15 minutos De la etapa complementaria Malagón Alfredo Malagón Nos cuenta Por qué Ferro Está ganando Dos a uno Primero Chicago Había salido bien Al segundo tiempo Pero Ferro Otra vez Es más efectivo Porque Chicago Tiene muchos problemas En la defensa Le consiguen Penetrar Por todos los costados Por el medio La verdad que Está haciendo un gran partido Bordacar Tirando diagonales Moviéndose por izquierda Por derecha Por todos lados Se está complicando A toda la defensa De Chicago Y bueno Así llegaron los dos goles Seguro Señores En la última línea Rechaza la pelota El número 2 Milán La completaba justamente Gustavo Canto El saludo para Facundo Clark Que ahora sí está contento Por el gol de Ferro Y también el saludo A Gonzalo Andrés Que dice Vamos Mataderos Y tiene Miren Se lo voy a graficar Tiene el simbolito De la renga En su estado En su nick No sé cómo es en YouTube Alcanzo a verlo Digo la renga Sinónimo de Mataderos Mataderos Barrio Sinónimo de la renga Mucho rock and roll En Mataderos Está ganando Ferro 2 a 1 Un abrazo para ellos Prendidos En la transmisión Del titular de Portes Ataca a Mater Se mete en el centro Faupi de Mater Queda en el piso El árbitro es Har Que deja seguir Sale Ferro En la respuesta Toma la pelota Miranda Descansa por el sector Derecho de primera Dejando para La presencia de Grana Grana levanta la cabeza Da un giro Una pirueta Pierde el balón Pero ahí no más Entonces la pelota Queda para el número 4 Otra vez Trepa Tercero de Ferro Atención Chicago mal parado La jugaba profunda Grana Pero se cruzó bien parado Adrián González Manda la pelota Al tiro de esquina Es para Ferro Si voy con vos Agustín Te cuento que en el banco de Ferro Fue todo festejo De Jorge Cordón Porque sabe que el equipo Necesita empezar a ganar Empezar a sumar De tres puntos Y esto viene muy bien Para el equipo Bien Enloquecido el Cata Díaz Agustín Díaz Te pregunto Así es Está muy enojado El Cata Díaz El número 6 Porque Ferro está llegando Y los compañeros de él No lo están ayudando Bien Le pega desde el sector derecho A la pelota Contame Tiro de esquina para Ferro De vuelta a la dupla El 8 Nahuel Maidana Y el 11 Nicolás Gómez Están parados Va Maidana Echa el centro pasado Cabecea Mazur Pelota por el aire Sale a buscarla Con una parábola alta Y lenta En los guantes Agustín Silva Cachetado de pierna derecha Para buscar presencia De Trovento La pelota se le terminó Yendo por el ancho de la cancha En el callejón derecho Ahí tiene que reponer de manos Hernán Grana Ruta 4 Para esta reposición De manos de Ferro En 18 minutos De la etapa complementaria Le gana Chicago 2 a 1 Vendo y vuelvo Siga a Buenos Aires Fuera goles Rosas y frutillas Con chocolate Un regalo perfecto Para cualquier ocasión Seguinos en Instagram Fuera goles Guión bajo oficial Porque la felicidad Tiene forma de fresa Por el aire La pelota Si Me parece que se viene Un cambio para Nueva Chicago Gastón Esmerado Está hablando Con su cuerpo técnico Bien Alguien sentido en el campo De aquel lado Opuesto a nuestra posición Duro abajo Me parece Ingresó Entró Axel Juárez En perjuicio de un jugador De Ferro Que se revuelca de dolor Me parece que fue 5 con 5 La ecuación Así es Está tirado también Con el número 5 Fernando Miranda Un duro cruce En la mitad de la cancha Bien Tiempo muerto Detenido Nos lleva a Estudios Centrales Con Cristian Bogado En la poderosa 98.9 Lo vivís Ferro le está ganando parcial En 18 Casi 19 De la complementaria 2 a 1 A Nueva Chicago Vendemos por 2 Carnipol Encontrá la mejor calidad Y al mejor precio En carne Fiembres Y embutidos Carnipol Calidad con gusto Necesitas un book de fotos Un video para tus redes O simplemente Quieres guardar un recuerdo De un momento único O jama audiovisual Así nos encontrás en Instagram Facebook y Vimeo O escribinos Audiovisualohama Arroba gmail.com Whatsapp 11 40 31 08 74 Relator Si señor Adelante Hay un nuevo cambio Para Nueva Chicago Lo presentamos Parrilla del Tano Si buscas La verdadera parrilla argentina Para saborear Las carnes Y achuras Más exquisitas Nosotros somos La garantía Parrilla del Tano Campeones Mundiales En sabor Buscanos en la web O al 4 6 5 20 79 Bien Ataca Ferro Bien Estamos en el rechazo Del Catadíaz Hacia la mitad de la cancha A ver la respuesta De Chicago Va mano a mano Atención Si la gana Chicago Que va mano a mano Quedó mal parado Ferro Arriba Entonces Van a reponer grana Tocándose atrás Para Bailo Adelantemos Agustín Salió con la número 11 Saúl Nele Y entra con la número 18 Horacio Martínez Un delantero de 32 años Nacido en Santa Fe 1 metro 77 Para él 4 partidos jugados En esta primera nacional Pasó por Esportivo Las Parejas Por Dubla High Por Atlanta Y ahora el nuevo a Chicago Bueno Te pregunto Malagón Análisis para vos Aunque viene Ferro A toda velocidad Bordacar De aquí para allá Cargándose a toda La defensa de Chicago Abajo en el piso Dos jugadores Deriva la pelota Para Asprea Tiró al arco Asprea La pelota pasó Medio metro arriba Del horizontal Sobre el palo izquierdo Estacionado El gran remate Del número 10 El saque de arco Es para Chicago La pasa mal Chicago La pasa mal Y te quiero preguntar Sobre todo Alfredo ¿Quién le va a dar una mano A Axel Juárez? El técnico sacó A Santos Y a Nele Con tensión En la mitad de la cancha Quedó definitivamente Quebrado Chicago Veremos cómo se rehace Cómo se ingenia Y cómo vienen las ideas En el campo de juego Para que Chicago Iguale este partido Que por ahora Es adverso en todo sentido Así es Porque es adverso En el juego Y en el resultado Y Esmerado lo sabe Y sabe que está En la cuerda floja Y necesita Un buen resultado Entonces sacó Un volante de contención Y puso un delantero Seguro Mater Va a tener que hacer Un recorrido Mucho mayor Y Trovento también Para ver Para juntar ahora Los puntas Tanto a Senjo Como a Martínez Ahí viene el centro Al área Le queda la pelota a Senjo Pero le rebotó La pelota a Senjo La pelota Entonces es rechazada Por Mazur El flaco quedó tendido En el piso Hay una infracción La cobra es Jarque Mario es Jarque En 21 minutos De la etapa complementaria Voy a Estudios Bueno sería Esta hora de la noche Saludarlo Sé que hay fútbol femenino Pero bueno Tendremos quizá La oportunidad de hablar O intercambiar Con Cristian Bogado En Estudios Lo sabremos Mientras tanto Y por ahora Ferro gana 2 a 1 Nosotros vendemos por 2 Alarmas monitoreadas Cámaras Y contacto inmediato Como solo MSC Seguridad Te lo puede brindar Búscanos en las redes Como Arroba Microtech 93 O llamanos Al 11 40 41 70 93 Acordate Micro corto Circuito Y salir tranquilo De casa Plomero Y gasista Matriculado Presupuesto Sin cargo 11 45 37 73 61 Administración Jorge Núñez 22 minutos De la etapa complementaria Y Alfredo Malagón Nos dice Que Trovento Se cerró Se cerró por el sector Derecho Y Mater También Se puso Al ladito De Juárez Para ayudarlo En el medio campo Y más adelantados Están Martínez Acenjo Y sobre el sector Izquierdo Araujo El lateral Lo tiene que hacer Mazur 22 minutos De la complementaria Ataca Ferro Por el sector Izquierdo Por el aire La pelota La cabecilla Vivas Deriva para el Cata Díaz Dentro del área Y el Cata Rechaza la pelota De pierna derecha Vuelve otra vez Como si hubiera un frontón En la mitad de la cancha Ahí la cabeceaba Canto Otra vez a la cueva Y el Cata Díaz Rechaza Pero no prospera Por el sector izquierdo Con el ataque Con César More Se le cruza en el camino Grana Le roba la pelota Le cometen infracción Falta abajo No cobra nada El árbitro Sigue la escena La domina Entonces Trovento Bien parado Suelta para Araujo Araujo de primera Para Acenjo Acenjo se mete en la conversación Upa Está ordinario El trámite del partido Y es de Potrero Poniendo gamba Unos y otros Se repliega Ferro ahora Ataca a Chicago Con Gonzalo Vivas La juega de primera Para Trovento Trovento La suelta de primera Al corazón del área Le queda la pelota Mater Mater La quería pinchar Mal abajo El rechazo de Milán No responde ahora Ferro Se queda bloqueado Estamos en 23 minutos De la etapa complementaria Lo vivís en una producción Del titular de Portes En La Poderosa 98.9 De Sarandí Para El Mundo La 3.0 Ataca Vivas Por el sector El hecho de primera Soltando para Horacio Martínez Ahí va a espaldas Al arco Descarga de primera Por el sector derecho Recibe Trovento Trovento marcado por Mazur Mazur lo hace retroceder Se tiene que reorganizar Chicago Recibe González González al disco central De primera con Catadillas Catadillas Ganador de batallas Y las hay Toca por el sector derecho Rápido para Trovento Otra vez para Horacio Martínez Martínez de primera Para Cenjo Cenjo descarga para Mater Mater con Martínez Está en la puerta del área Quedó el rebote Y le pegaron por arriba Del travesaño El envío de Mater Que está cerrado ahora En una buena posición Ferro no lo puede agarrar a Mater Pero desde el amanecer Del partido Nomás Es el que convirtió El gol inicial De este partido Que ahora Ferro gana Dos a uno Avisa Chicago Que busca el empate Malagón Ahora Mater aparece Casi más centralizado Ahora un poquito quizás Para la izquierda Pero Chicago mueve bien La pelota cuando la tiene Y Ferro se tiene que meter Atrás un poquito Porque si sale Quizás ahí aparecen Un poco más los espacios Pero todavía Falta mucho Como para que Decida tomar Esa posición De meterse atrás Bien entonces Otra vez dominando El cuero de primera Araujo No responde Ferro Atención Que ataca Chicago Acenjo Cambia la pelota En el centro Hay un rebote En el camino Perdió dirección Y fuerza La pelota De Limón Bailo Sale Andrés Domina el cuero Todo vestido De dice El portero Gana Ferro Dos a uno Veinticinco Voy a estudios Vendo y vuelvo Todas las herramientas E insumos Que necesitas Lo encontrás En RAS Herramentas Somos Representante Exclusivo De vigía Y climatizadores Viesa Fuerretería industrial RAS Herramenta Nueve de julio Tres noventa y siete Tartagal Quiere ir matadero Quiere mostrar La chapa de guapo De barrio Pero pierde Dos a uno Por ahora el partido Bomba central Se dio Peligrosamente Ferro Campo y pelota A Chicago Que lo ataca Todo vestido de blanco El elenco de mataderos Esmerado Preocupado Abajo Esmerándose Para buscar una solución Y Chicago Adentro del campo de juego Buscando el empate Ataca con Mater Está tiene el empate Tiro al arco Hay un rebote Queda a Asenjo Piden penal No le dan Y Asenjo Se vuelve loco Es Har que le dice Con la manito No, no, no Levántese del campo Entonces Asenjo Se tiene que levantar No dice nada Viene la contra Con Bordacar Y atención con Ferro Fau Fau a la pasada Desde Juárez La tarjeta Y hay un nuevo amonestado En el partido Lo presentamos Cinco Grandes Información Análisis del fútbol Argentino En www.cincodrandes.com.ar Cinco Juárez Así es Primero amonestado Para Nueva Chicago El capitán El número cinco Axel Juárez Bien Y está tendido Todavía en el piso Bordacar Nosotros en 26 De la etapa complementaria Vamos a vender Mantenimiento de casas Edificios Obras Trabajos De electricidad Albañilería Carpintería Y plomería Comunicate con Jorge Al once Cuarenta y cinco Treinta y siete Setenta y tres Sesenta y uno Paciencia es lo que tiene que tener Chicago A pesar de que faltan Un poco menos de veinte minutos Ahora va a jugar contra el reloj Seguramente Pero No tiene que desesperarse Tiene que Seguir tocando bien la pelota Como lo está haciendo En estos últimos instantes Y obligar a Ferro A meterse un poco atrás Pero Cuidado con Quedar mal parado Porque Bordacar es el que mejor se mueve Bien Señores Se pone de pie Bordacar Un gran crédito Que tiene Ferro Ya está recuperado Definitivamente Agustín Así es Ya se levantó Pero se está agarrando El hombro derecho Bien Ataca Chicago Propone un frente Con cuatro atacantes Pelota profunda Era del número Diecisiete Trovento En presencia Y en búsqueda De Horacio Martínez Abajo el arquero Bailo Domina en un tiempo Va a salir Ferro Voy a estudios Y vendo Resto Bastaclea Especialidad En carnes y pastas Menú ejecutivo Con más de diez platos A elección Salada Barres Libre Sala para juegos Para niños Descuentos Por pagos en efectivo Te esperamos En avenida Escaladín Ortiz Ochocientos dos Villa Crespo Delibre Cuatro siete setenta y tres Cero cuatro ochenta y cuatro Zurdazo de Bailo Relato Si Me parece que se viene Un cambio para Ferro Bien Espera que ataca entonces En los pies de Lucas Pung Profundo de primera Soltó para Asprega Asprega de primera Para Gómez Gómez con Asprega Toque tenga la pelota Descarga por el sector derecho Rápido para Grana Grana trepa Se mete por el vértice Va a tirar el centro Lo marca More Retrocediendo Retrocediendo En la marca Ahora Faude Grana Faude Grana En perjuicio del número ocho Facundo Mater Tiene que reponer Chicago desde abajo Voy a Estudios Vendo Carnipol Encontra la mejor calidad Y al mejor precio En carne Fiobres Y embutidos Carnipol Calidad con gusto La patada La patada entonces De pierna derecha De Agustín Silva A campo de Ferro Domina de primera Grana de cabeza Suelta encontrando De primera A Maidana Maidana rompe Por la misma Entonces por el sector derecho Buscando a Bordacar Profundo Está todo invalidado El ex Tigre adelantado Definía con exquisites Pero tenía por lo menos Un metro y medio adelantado La salida será para Chicago En la última línea Malagón Así es Y Ferro ahora también Aprovechando los espacios Que deja Chicago Que está ahora con tres delanteros Y con tres volantes Tiene más espacio Para atacar Ferro Y tiene delanteros Que se mueven por todo El frente de ataque Cuando se viene un cambio Bien Se viene una variante en Ferro Estamos en 29 De la complementaria Cuando lo tengas Listo Agustín Chiflanos no más 29 Gana Ferro 2 a 1 La tiene que jugar Agustín Silva Le pido otro Al locutor en Estudios Dale Es en la marca líder En elementos para cocina Visita nuestra web De emprendedores independientes En ese punto Con puntuar O llamanos Al 11 38 83 65 71 Derechazo De Adrián González A campo de Ferro Ahí domina Bordacar Sale tocando de primera Con Gómez Gómez con Asprega Sector izquierdo Trepa Mazur Mazur por ruta 3 Hace rebotar La pelota en Asenjo El lateral entonces A instancias del ex independiente Rivadavia de Mendoza Será para que levante las manos Mazur Estamos en cuarto de campo De Ferro Ganando 2 a 1 El equipo de Jorge Cordon Primera victoria del torneo Con este resultado Ferro igual a la línea de Chicago Me da la sensación Si no me equivoco Tenía 4 puntos mataderos Solo uno Ferro Así es Queda Ferro con 4 puntos En la posición número 16 Y Nueva Chicago En la posición número 15 Con 4 puntos también Bien Cuando quieras Tengo el cambio Bien Lo va a hacer vivas de manos El lateral en media hora De la etapa complementaria Presentamos La variante en Ferro Siga Buenos Aires Fuera goles Rosas y frutillas Con chocolate Un regalo perfecto Para cualquier ocasión Seguinos en Instagram Fuera goles Guión bajo oficial Porque la felicidad Tiene forma de fresa Sale con la número 9 Lucas Pug Y entra con la número 15 Renzo Tisuri Bien Renzo Tisuri Entonces adentro Afuera Lucas Pug Si Un jugador Que ha tenido Sus oportunidades Malagón De no ser por la Gran intervención De Agustín Silva En varias ocasiones En la primera etapa Hubiera podido convertir Algunos de todos los goles Que Ferro Marró Así es Estuvo Dos claras Dos muy claras Una abajo del arco Y otro mano a mano Pero siempre Estuvo Silva Bien El tiempo detenido Ahora Y un saque de arco Para Ferro Voy a estudios Dame dos y vuelvo Producción musical Bocking y management Con Infinity Records Contáctanos en Instagram Arroba Infinity Records Y dale un nuevo sonido A tu música Diseños personalizados Publicidad en redes sociales Y animación Con José Locreativos Contáctenos en Instagram Arroba José Locreativos Y haga realidad A sus ideas Relator Te cuento un poco De Renzo Tisuri Volante De 23 años Nacido en Buenos Aires 1 metro 66 Para él 6 partidos Jugados en esta primera nacional Con este Un solo gol convertido Jugó en Juventud Unida En Gimnasia de Jujuy Y ahora en Ferro Exacto Exacto Del elenco Jujenio Que anoche Anoche igualó Con la cerveza No pudo hacer espuma En la tacita En Jujuy En el 23 de agosto Igualaron 0 a 0 Para que Climes Siga siendo puntero Hasta que juegue Sarmiento de Junín Claro El cervecero Tiene 12 puntos Sarmiento quedó con 11 Tiene que jugar todavía El Kiwi De Junín Por ahora Aquí entonces Sigue ganando Ferro 2 a 1 Malagón nos quiere decir Si que sacó un punta Y puso a un volante Con recorrido Que ahora Se volcó para el sector derecho Y aparece Más centralizado El jugador número 8 Maidana Seguramente para Contener un poco más Ese medio campo Y el único que queda arriba Para moverse Es Bordacar No tengo dudas Que de aquí al final Del segundo tiempo Del final del partido La gente de Ferro Va a sufrir Pero si saben sufrir Se pueden quedar Con un triunfo Muy valioso Será el primero Cuando ataca Chicago En los pies con Asenjo Adentro del área Asenjo La pelota le rebotó Terminó cometiendo infracción Al polaco Mazur Mazur quedó tirado El flaco El número 3 Vuela una tarjeta amarilla Por el aire Lo presentamos Adelante Alarmas monitoreadas Cámaras Y contacto inmediato Como solo MSC seguridad Te lo puede brindar Buscarnos en las redes Como Arroba Microtech 93 O llamarnos Al 11 40 41 70 93 Acordate Micro corto Circuito Y salir tranquilo De casa Segunda amarilla Para un jugador De nuevo a Chicago Esta vez el 9 Mauricio Asenjo Por pisarlo A Rodrigo Mazur Bien Tenemos Un nuevo amonestado En Chicago Que ya tenía ¿A quién? Al capitán Al número 5 Axel Juárez Bien Y si tenemos que repasar En ferro ¿Qué tenemos Con tarjeta amarilla? El número 5 También Fernando Miranda Bien Sale Chicago En los pies Entonces De justamente El amonestado Número 5 Axel Juárez La jugaba para Mater Cometía la infracción Sobre Mater Mater la juega De primera Para el capitán Cata Díaz Cata juega para Mater Mater atraviesa El disco central De primera Va a soltar Con pie derecho Por el sector derecho Justamente A los pies De Gonzalo Vivas Vivas hacia atrás De primera Encontrando otra vez La presencia De Adrián González González con el Cata Bueno Decí que estaba Para corregir More Fue César entonces El Tucu Jugando de primera Otra vez para el Cata El Cata pincha la pelota Con pierna derecha Buscando la presencia Del número 7 Ahora Araujo Araujo hace una pirueta Le roban la pelota Pero se escapa al lateral Fue Grana Que se cruzó Del camino de Araujo Lo hace de manos Entonces rápido El escurridizo La joya de corrientes El extallero de Córdoba Para Nueva Chicago Juega con Cata Díaz Cata Díaz mete pelotazo A campo de ferro La pelota por el aire A ver saltaba Ahí bien parado Canto Para rechazar la pelota Deriva en Miranda Miranda busca profundidad No pasa nada La pelota se escapa Por el ancho de la cancha Ruta 4 Levanta los manos Adrián González Hace este lateral En la salida para Chicago Gana Ferro 2 a 1 34 de la complementaria Plomero El gasista Matriculado Presupuesto sin cargo 11 45 37 73 61 Administración Jorge Núñez 34 minutos Los de la complementaria El saque de arcos Para Ferro Me das otro Adelante Cristian Todas las herramientas E insumos Que necesitas Lo encontrás En RAS Herramentas Somos Representante Exclusivo De Vigía Y Climatizadores Viesa Fuertería Industrial Real RAS Herramentas 9 de julio 3.97 Tartal Hace rato que Ferro Si no apuesta El llanero solitario Que es Bordacar No tiene El puntazo ahí Que necesitan Los últimos metros Del otro lado Chicago Que apostó a poner Casi 4 o 5 Delanteros No tiene La precisión Y la claridad Que necesita Para encontrar Y poder destrabar Ese cerrojo Que propone El equipo De Córdoba Abajo Así es Porque Ferro Había hecho Un excelente Primer tiempo Pero Después del gol Que marcó Asprea En el segundo tiempo Decidió totalmente A replegarse Y renunció Al ataque Prácticamente Y también Jugó también Lo de Chicago Que le puso 3 puntas arriba Y le pobló El ataque Para jugar Para conseguir Intentar Conseguir Ese empate Y ahora El dueño Del juego Es Chicago El dueño Del partido Que intenta Conseguir ese empate Bien Vamos a presentar La última variante En Chicago Adelante Existen muchas mentiras Que parecen verdades Somos una de ellas Revista la mentira Esperala Con los mejores contenidos Cultura política Y actualidad Así es Salió el autor de gol Para Nueva Chicago El 8 Facundo Mater Y entra con la número 16 Leonardo Baima Centrocampista De 26 años Nacido en San Jorge 1 metro 75 Para él Un gol anotado Jugó en Boca Juniors En Aldo Sigue En Defensores de Belgrano En Chacarita Y ahora en Nueva Chicago Bien No nos equivocamos Y decimos que Esperado Con todas las variantes Así es Ya tiene Los tres cambios Adentro de cancha Bien El saque de arco Es para Chicago Lo tiene que hacer Agustín Silva Desde abajo Le pega Patada Inmediatamente A Campo de Ferro La va a buscar De primera Tromento Hace un giro Por el sector derecho Ataca Chicago Juegan para Vivas La pierde Gonzalo Vivas Y ahí viene la contra La cabalgata En los pies del número 11 Nicolás Gómez Suelta de primera Para el sector izquierdo Ahora está Bordacar Cambiando todo Por el sector derecho Hay lugar para que ataque Maidana Le pasa por la espalda El número 4 Grana Grana va a recibir Pero no en el camino Mala entrega Se cruza bien Para la marca More More pierde la pelota Se la lleva Grana Puede estar el tercero Cometió en fracción Grana Abajo Cobre el árbitro De Jarque Fue Faú Malagón Me pareció Me pareció Que fue full Creo que Mater Sale por el desgaste Que hizo En estos 36 37 minutos Que estuvo en la cancha Porque estaba haciendo Un buen partido Pero de mucho recorrido Y de mucho sacrificio El jugador de Chicago De lo más parejo Y equilibrado De mitad para arriba De Mater Si nos ponemos a pensar En el termómetro Así es Y además estaba haciendo Cargo ahora De la mitad de la cancha Repartiéndosela con Juárez Pero bueno Decidió Esmerado Sacar al jugador Y poner a Baima Bien Vendemos Vamos a estudios La Aceitera Lubricentro Y Ferretería Industrial Todos los materiales Para el agro y la construcción Buscanos En Paraguay Y 20 de febrero Tartagal La Aceitera Que ferretería papá Toma la pelota Baima Baima juega por el sector izquierdo De primera Para Aldo Araujo Va a echar en el centro Araujo La juega para More Hay centro al área Y un rechazo también de cabeza Responde otra vez Ferro Ahora en la contra Va a buscar profundidad Seguramente se produjo Una variante Si voy con vos Agustín Así es Hay una variante Para Ferro Bien Vamos Dale Salió con la número 7 Cristian Bordacar Y entró con la número 17 Bruno Barranco Bien Bruno Barranco Entonces El saque de arco Es para Ferro Es la segunda variante En Ferro Así es Bien Con la casaca 17 Me dijiste Así es Bruno Barranco 22 años Delantero 1 metro 76 Para él 4 partidos jugados Jugó solamente en Ferrocarril Hace su debut Bárbaro entonces El saque de arco Para Ferro Malagón Otra vez Otro cambio Seguramente Por una cuestión De desgaste Porque Bordacar Créanme Corrió Todo Todo Creo que fue El mejor Jugador del partido Para En este En este encuentro Porque Los dos goles Tuvo Incidencia Los dos goles Primero para Tirar el centro Que generó el penal Y después Para realizar la jugada Que derivó En el gol de Asprea Bien Queda alguna variante Agustín Así es Queda una sola Bien Es para Ferro Claro Bien Gana Ferro 2 a 1 38 minutos La pone en órbita Vivas Jugándose atrás De primera Para el Cata El Cata Suelta para González Cruza la divisoria González Este deja para Baima De primera Hay un rebote Deriva otra vez La pelota A campo de Chicago Toma el Catamarqueño Ahí va Daniel Díaz La suelta para Gonzalo Gonzalo se unamague Suelta y deja en el camino Renzo Tesur Y lo presionan Sin embargo La manda atrás Una bomba A desactivar Para el Cata Díaz Que le manda un pelotazo largo Sin destino Sin embargo Encuentra bien parado A Aldo Araujo Se quería meter a Aldo Entonces sin embargo Lo cerraron Entre tres jugadores de Ferro Sale jugando Miranda Por el sector derecho Suelta para Gran Replegado Ferro Cómo no va a querer defender Está ganando 2 a 1 Pero viene la contra En los pies de Bruno Barranco A ver Ante el Cata Díaz Lo deja en el camino Pero a instancias Entonces a medias Toca Barranco de primera Para romper líneas Como Azur Sale el Cata Díaz Rechazaron la pelota Quedó ahí viva La va a buscar entonces De primera Renzo Tesur Da un giro Suelta de primera Renzo para tocar con Aspreya Pero viene el pelotazo Desde la última línea Impulsado por el número 3 César More More en el camino Hace que la pelota Llegue a los pies de Asenjo Asenjo la pierde Sale Mazur Por el sector izquierdo Con Ferro ganando 2 a 1 Hay lateral para Chicago Voy a Estudios Vendo en 40 Gana 2 a 1 Este Parrilla del Tano Si buscas La verdadera parrilla argentina Para saborear Las carnes Y achuras Más exquisitas Nosotros somos La garantía Parrilla del Tano Campeones Mundiales En sabor Buscanos en la web O al 4 6 5 20 79 Paima se quería meter Filtrando Pero el que rechaza la pelota Bien parado en la última línea Es Guido Milán Hacia la mitad de la cancha Viene a contener Barranco Barranco la juega con quien Conte Zubri La pelota sin embargo No prospera Cae entonces en la comarca Que defiende Agustín Silva El derechazo Del hombre todo Vestido de negro El ex estudiante de la plata Cae en el pecho De Asenjo Asenjo la pivoteaba De espaldas Hacia el sector derecho Atacando Chicago Cometieron infracción Abajo Infantil infracción Me parece de Gonzalo Vivas Abajo En perjuicio de Miranda El tiro libre Será para Ferro 41 De la complementaria Se acaban los cartuchos Para Chicago No sabemos hasta aquí Partido de resultado Incierto Pero Con muy poca claridad En los últimos minutos Alfredo Poca claridad Sobre todo En Chicago Que es el que tiene que ir A buscar el resultado Y Ferro también Jugando con esa desesperación Del conjunto visitante Que se está llevando Una derrota de Caballito Chicago Que parece que está jugando Como si fueran 20 minutos Del segundo tiempo Nada más Pero la realidad Es que quedan menos de 5 Bien El lateral será entonces Por el sector izquierdo El ataque de Ferro La gente Enervada ¿No? Con este Presente de Ferro Por lo menos este presente Temporal en el partido ¿No? Sabiendo que ganan Un partido chivo Ante un nuevo Chicago Que es un rival directo Por lo menos en este Comienzo de torneo De los que están peleando La zona baja Peligrosa zona baja Solitaria zona baja Hasta aquí para Ferro Que había sido el que Solo había cosechado Un punto Alfredo Así es Y sabe Ferro De esa necesidad De sumar de a 3 Sobre todo Contra un rival Tan directo Como lo decías vos Los dos últimos De la zona 1 Y me parece Que Ferro sabe Tiene muy claro La importancia De este partido Por eso Se muerde Se muerde En todas las jugadas Y aguantar este 2 a 1 Falta muy poco Faltan 3 Bien Se produjo una nueva variante Ya voy a estar con vos Agustín Para que ataca Ferro Por el sector derecho La tienen ¿No? Cobran un lateral Lo tiene que hacer Grana Estamos en 42 ¿Cuánto más se le puede llegar A añadir a este partido? La gente Si es por ellos Ya desesperados Se frotan las manos Pensando En una potable victoria La primera del torneo En un segundo tiempo En el que Ferro Le ha sido esquivo Hasta aquí en el torneo Todas las presentaciones De Ferro Tanto de local Como de visitante Hoy El segundo tiempo Fue lo que le dio la carta Para ganar este partido 2 a 1 Ataca con Asprega de primera Asprega suelta Para el número 17 Va Bruno Barranco Arroya de fondo Quería tirar el centro Ahí hay una falta Abajo Un perjuicio de Juárez El tiro libre Para Chicago Dame el último variante Salió con la número 8 Nahuel Maidana Y entra con la número 16 Lautaro Torres Jugador que se perdió El partido anterior La fecha pasada Por una lesión Contra estudiantes De Río Cuarto Siga Buenos Aires Fueras goles Rosas y frutillas Con chocolate Un regalo perfecto Para cualquier ocasión Seguinos en Instagram Fueras goles Guión bajo oficial Porque la felicidad Tiene forma de fresa Segunda Seguramente buscando Más frescura Todavía En Torres Porque Maidana Se había centralizado También A acompañar En este caso A Barranco Primero había sido Bordacar Hasta que salió Reemplazado Y con Lautaro Torres De buen despliegue Buscará en estos últimos minutos También algo de frescura El técnico Cortón Bien Hay un saque de arco Para Ferro Que recién la pasó mal Malagón Gran jugada De Chicago Por lo menos Grande Amague Gran pirueta Dentro del área De Horacio Martínez Que definió más o menos Como Cristian Bogado En estudios centrales Lo habrá visto No tenemos la comunicación Con Cristian Pero seguramente En su juventud Cristian Ha terminado siendo Un gran emprendedor De los medios Justamente por eso Por definir Como definió Dacio Martínez Así es Enganchó Perdóname Enganchó Para su zurda La enganchó Un poco de abajo La pelota Entonces se le fue muy alta Seguro Responde Ferro En mitad de cancha Se cruza Gonzalo Vivas Mal control de Gonzalo Del lateral derecho La pelota queda entonces Para Lautaro Torres Torres Que asaca número 16 Con Ferro Y el control del balón Encuentra Miranda Miranda toca por el sector Izquierdo de primera Responde Chicago Se cruza Mazur Mazur con Vivas Vivas solitario No puede pelear con todos Gonzalo Ahora ataca Ferro Por el sector derecho En los pies Otra vez del número Decide Lautaro Torres Le pasa gran Incansable Va a recibir el número 11 Gómez Ahí va tocando Nicolás Nicolás con Lautaro Que asaca 16 Toca de primera Con Nicolás Entretiene el juego Ferro para que pase el tiempo Estamos en la hora En el epílogo del partido Gana Ferro 2 a 1 Lo estás viviendo En una producción Del titular de deportes Primera nacional Fecha 6 Sí Te cuento algo Lautaro Torres Otro joven más De 22 años Nacido en Buenos Aires 1,78 para él Y con este Fueron 19 Los citados Por Jorge Cordón Y 11 futbolistas De ellos Fueron de las divisiones Juveniles del club Bien Bueno Acá Tenemos que leer el mensaje De Luciano Chorolque Bien Luciano Chorolque Nos dice Con lo que Ferro Gastó Para reforzarse Y recién en la sexta fecha Ganan No es posible Seguramente Quizá él Hinchas de Ferro Quizá que no está Todavía está cuestionando Esta cuestión que tiene que ver Con Ferro ganando Recién en la fecha 6 Bueno Lo que acaba de decir Agustín Díaz En contrapunto a eso Es que Ferro tiene De esta última convocatoria Me dijiste 11 pibes de las inferiores Así es Bueno Bueno son datos Igual tiene derecho A manifestarse Luciano Te mandamos un abrazo grande Y todavía Seguramente Estarás esperando Más resultados Como estos De esta noche De Ferro Por lo menos Hasta aquí Ganando 2 a 1 Ahí adicionado Al parlamentario 4 minutos más Bien Viene Ferro Atención Si lo puede liquidar Barranco Va a encarar la marca Del Cata Díaz Barranco Define de zurda Puede ser Cruzado Y la pelota Se termina yendo Lejos 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 Del palo izquierdo De Agustín Silva Otra vez Ferro Al ataque Otra vez Buscando liquidar el partido El saque de arco Es para Chicago Malagón Así es Porque quedó Barranco Mano a mano Con el Cata Díaz Porque ya Chicago Está jugado en ataque Sobre el sector izquierdo Enganchó para su zurda Pero se abrió mucho Y eso Le achicó El ángulo de remate Entonces Intentó cruzarla Y se le fue muy desviado Bien A mí lo que me da la sensación En definitiva Es que No lo quiero analizar yo No me quiero meter En tu terreno Malagón Pero Chicago termina jugando Casi con 5 delanteros Así es ¿Cómo es que centraliza todo Hacia el centro del ataque? O sea La zona de la media luna Teniendo la posibilidad De encontrar en Trovento Y en Araujo Por más cansado que esté Sobre todo Araujo Que ha sido de la partida Del minuto cero No poder explotar las bandas Fijate Todo el espacio Que hubiera tenido Para trabajar de esa manera Ahí viene un centro A ver qué pasa con esta Ataca a Trovento El cabezazo en la línea Queda rebote El arquero No se puede creer Lo que tapó Bailo No se puede creer Lo que le tapó Horacio Martínez Ya estaba vencido Se rehizo Y tapó una pilota tremenda Ataca a Chicago No termina el partido Todavía Y Bailo Bailo abajo Ante el remate De Trovento Bailo en una pata Levántense Se le dice a su gente Atrás En sus espaldas Cuando la pasó Mal Ferro En la línea Y la definición Me parece Corregime Me parece Fue de Horacio Martínez Que tapó Bailo Quedará para el marco Para el cuadro Esta noche Lo tuvo Chicago Sobre la hora Así es Si no me equivoco Fue un cabezazo de Araujo Que parecía que Quería meterla para A Senjo Pero la pelota Hizo un efecto raro Le picó a Bailo Y se le metía Pero apareció Justo un defensor En la línea Para salvar esta victoria De Ferro Fue muy clara Esta La más clara Del segundo tiempo La tuvo Chicago Chicago tuvo el empate Pero se salvó Ferro Por su defensor Que estaba ahí en la línea Para salvar a Bailo Bien Agustín Te pregunto Nos queda un minuto más Estamos Eran cuatro Los que había adicionado El árbitro Así es Cuatro minutos más Bien Se juegan entonces Cuarenta y ocho minutos En teoría Falta uno Ataca Chicago con More Deja la pelota para Juárez Juárez va a cruzar la divisoria La suelta de primera Para More Ahí va Casola Lanza el lateral izquierdo Vete centro El tupo humano Para Senjo Se pasaron los dos También Horacio Martínez Sale Mazur Por el sector izquierdo Levanta la cabeza el polaco Toca abajo De primera Lo complicó Tocan para atrás No la quiere tener Ferro La revientan A por donde se pueda Entonces responde Gonzalo Vivas por el aire Entonces se maniatan Se esfuerzan Entonces para tomar la pelota Lautaro Torres La pesa Dejando en el camino La marca de quien Ahí de Gonzalo Vivas Una pirueta de esas que duelen De Lautaro Torres En perjuicio de Vivas El lateral para Ferro Señores No va a quedar tiempo Gana Ferro Dos a uno No queda tiempo Tenemos cuarenta y nueve El lateral Lo tiene que hacer Mazur Estamos en tiempo cumplido En esta producción Del titular de deportes Por la poderosa Tres punto cero Ganó Ferro Señores Ganó Ferro Por el aire Caballito Parece moverse El rectángulo de juego También las tribunas De estructura nueva Y de estructura vieja Ganó Ferro Primera victoria Del elenco del gordo Jorge Mario Cordon Mucho para trabajar En Nueva Chicago Y saber Qué puede pasar En las próximas horas Con su técnico Gastón Esperado Y su ayudante De campo Alejandro Limia Se va Ferro Se va Chicago Ferro a saludar A su gente Claro Pero cómo no festejar En esta noche de viernes La primera victoria Para el elenco de Oeste Así es Importantísima Esta victoria de Ferro Importantísima Para su gente Para la suma de puntos Para no estancarse Ahí abajo Para alcanzarla a Chicago Y sobre todo Para su cuerpo técnico Un poquito de respiro Para trabajar Con un poquitito Más de tranquilidad En la semana Algo así Que no le sucederá A Esmerado Y a su cuerpo técnico Importantísima Victoria de Ferro Que fue más Que tuvo una figura Como Bordacar Que fue absolutamente Determinante Y que logró vencer A un Silva Que tuvo una gran actuación Pero bueno No puede todo Silva Esta vez Fue victoria de Ferro En el Ricardo Echeverry Justa Justa porque Chicago Se acordó No se acordó De jugar En este segundo tiempo Cuando tenía que Conseguir El empate Pobló El área Con delanteros No logró Ilvanar jugadas Ni por adentro Ni por afuera Llegó a través De un centro Una jugada sucia Pero Chicago No fue Lo suficientemente Contundente Como si fue Ferro Tanto en el primer tiempo Como en el segundo Con llegadas Mucho más claras Y más efectivas Con una figura Como Bordacar Así que hubo justicia En Caballito Hubo justicia En el Ricardo Echeverry Fue victoria de Ferro Y muy 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 superior a Chicago Bien Vamos despidiendo Agustín Díaz Con las últimas informaciones De ambos equipos Así es Todo felicidad Para Ferro Jorge Cordón Después de terminar El partido Hice un grito A los espartanos Para festejar Estos primeros Tres puntos Que tiene Ferro Recordemos Que tiene cuatro perdidos Un empatado Y ahora una victoria Que lo suma Cuatro puntos en la tabla Queda en el puesto 16 Todavía en zona de descenso Pero suma Su primera victoria Recordemos Que los próximos partidos Que va a tener Ferro Va a ser en condición De visitante Se enfrentará A Guillermo Brown El próximo sábado 28 de septiembre Por la fecha 7 Y en la fecha Número 8 Ferro se enfrentará Alvarado En condición de local El sábado 5 de octubre Y por el lado De Nueva Chicago Tristeza Para Gastón Esmerado Que no puede conseguir Estos primeros Tres puntos Que le hace de falta Para poder impulsarse En la tabla Se queda en el puesto Número 15 Con cuatro puntos Con todos empates Cuatro empates Uno perdido Y les recuerdo Que los próximos partidos Van a ser de local Se enfrentará Estudiante Río Cuarto Por la próxima fecha La fecha número 7 El sábado 28 de septiembre Con horario a confirmar Y en la fecha Número 8 Nueva Chicago Se enfrentará Mitre Con fecha y horario A confirmar Un saludo grande Para vos Hernán Y uno para vos Alfredo Un placer Trabajar con ustedes Bien señores Nos despedimos Gran laburo El de Agustín Díaz El abrazo grande Para Santi Laporte Si Para Santi Laporte Perdón En el minuto a minuto En el twitter En el twitter Para reportes Conquistando el continente Viva NASA 24 horas Con la mejor música Con el mejor sonido digital 98.9 La poderosa 3.0